Hostia, yo tenía que bajarme el informativo de hoy No me lo he bajado todavía Voy a quitar la wifi Ay, no he hecho un momento musical Se me ha olvidado El estomago Ness Gracias por ver el video 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 Hace un año, nos hemos llevado un año y hemos empezado a hacer estos directos de especiales, eso es un especial de la cuarentena, porque resulta que yo me acuerdo que alguien relacionado con el mundo editorial dijo hace poco, hace unos meses, dijo, es que los libros que han salido durante la pandemia han nacido muertos, ¿pero qué dice? ¿pero qué dice? ¿cómo que muerto? ni que muerto ni que niño muerto, no, han nacido muertos los libros, ¿por qué no? porque han tenido menos oportunidades, porque no hemos podido hacer fiestas, no hemos podido hacer eventos, no, no hemos podido hacer eventos, pero todo el mundo está en su casa jugando al rol o viendo Twitch, así que bueno, a fin de cuentas, al final hemos presentado los libros y la gente ha venido a verlos, esto es más que en una presentación en físico, a veces, ¿no? porque a veces cabe en un bar que 100 personas y en una de estos caben a lo mejor 200, bueno, pues, entonces, ¡ah! los hipnotus, como se acercan los hipnotus, mira, se lo pongo así, parece un hipnotus de verdad, como se acercan los hipnotus, que es el premio que da cada año la Asociación Española de Ciencia, Ficción, Fantasía y Terror, ¿vale? que es la ASFT, Pórtico, de Blanca Portico, no, no, Blanca Portico no es, Blanca, la presidenta de la ASFT, bueno, en fin, que son unos premios que en España se consideran como los Hugo, españoles, es decir, sería como la máxima condecoración que le puede dar el público, porque a fin de cuentas es el público que le da, son premios populares, a una obra de Ciencia Ficción, Fantasía o Terror, y o Terror, ¿vale? ¿Y qué pasa? que se acerca, son populares, nos podéis acercar hasta el 31 de marzo, día de mi cumpleaños, os podéis acercar, si, a ver, seguro que hay alguien en el chat que pone el enlace a inscribiros en el censo, tenéis que censaros, viva el censo, man que pierda, os metéis ahí, os censáis, y podéis nominar cualquier obra que os dé la gana, os dé la realísima gana de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror, publicada en 2020, esos que nacieron muertos, pues eso. Y como es momento de nominar y es momento de votar, pues para recordároslo, hemos cogido y hemos dicho, vamos a presentar otra vez los libros que publicamos durante la pandemia, los vamos a presentar de nuevo, como si hubiéramos viajado en el tiempo. Esto se parece a un hipnotus, pero no, es un sujetalibro, porque vale para sujetar libros. Entonces hoy vamos a representar unos libros muy bonitos, muy buenos, muy riquitos, que son nominables, son ignotables a los hipnotus de este año. Por ejemplo, Isla de Eva Duncan, vamos a colocar aquí. A ver, ¿tú qué dices? ¿Se caerá o no se caerá? A ver, también tenemos, más allá de la brecha, de Naikari Diosdado. A ver, a ver, a ver. Esto peligra, peligra, peligra. No se puede caer porque todo el mundo sabe que las islas flotan. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. El del río de Conchi Regueiro, María Concepción Regueiro, digo. Esto no va a caer aquí, ¿eh? Nos puede caber aquí, nos puede caber aquí. Vale, cambio de planes, ¿vale? Cambio de planes. A loco, loco, que se vea, no os preocupéis. El del río y... Y hacia el resquicio de Celia Corral Vázquez, ¿vale? Echamos esto un poquito más para atrás, echamos la mesa un poquito más para atrás y ahora ponéis un año. Bueno, que más da, así está bien. Vale, y ahora, pues eso, ¿por qué hacemos esto en el directo? Para que recordéis aquellos libros que se publicaron el año pasado. Decidme, por favor, que no se ha quedado pillado, que solo se me ha quedado pillado a mí. Y de cara a los ignotus, pues recordéis que hay obras, ¿no? Que se pueden dominar de esta editorial. Nominar y votar luego. Un momentito, ¿eh? Que me están dando a mí las siete cosas de beso ahí mal puesto. Un segundo. Un segundo, ¿eh? Un segundo. ¿Cómo vais, eh? Vale, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, vamos a ver. Hemos dicho... ¿Se ha quedado pillado o no? No me van a acabar los cuatro. Dice, ahora, ahora me lo dice. Ahora me lo dice. La silla. ¿Qué pasa? Pero vamos a ver. ¿Qué pasa con mi silla? Está bien, no, funciona, se ve bien. Vale. Pues ahora hay que probar el siguiente punto, que es meter la reunión, la videollamada, aquí y que se oiga, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es... Voy a hacer un poco más rullero y voy a intentar colarla directamente en esta escena. Porque no me fío de meterla en otra parte. Porque aquí se escucha el audio del escritorio y de momento va todo bien. No, como dice mi abuela, no vamos a tentar ceño. Y vamos a intentarlo aquí mismo, ¿vale? Sin tentar ceño. Que el ceño lo tienta y igual... A ver. Entonces, yo ahora hago... Ahora pasa que se me va a ver a mí ahí en grande y tal, pero ahora me quito, ¿vale? Voy a hacer lo que no hubo en España, es decir, transición. Una, dos y tres. Ahí va. No. Sí, ahora. Vale. Y ahora yo me escuendo aquí. Estamos pillados, ¿no? En la videollamada. A ver, se nos ve, pero parece que estamos todos paraditos, ¿no? Todos quietos. A ver. A ver, a ver. Se nos ve. Ahora lo que estaría bien sería que las autoras hablaran. A ver, hablad para ver si se nos oye. Bueno, desmutearos primero, claro. ¡Hola! 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 ¿La habéis hecho queriendo? No he hecho yo todo. No he hecho yo las dos notas. ¿Has hecho tú todo? Pensé que había sido... Que había... Que no sé, que de manera espontánea, de decir... Hola, hola, hola. Cuando entremos vamos a entrar cantando. Espera un momento, ¿podemos hacerlo otra vez? Sí, se os paga. Venga, venga. Hola. 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 No, 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 no. Deberíamos haberlo dejado donde estaba, que estaba ya arribita. Ha salido muy espontánea, muy natural. No hacía falta forzarlo. Ay, ay, ay. Esto es maravilloso porque tengo a Paula aquí al lado y se ríe un ratito después. Porque tiene... Después del stream. Porque tiene desfase, Eva. ¿Es Eda? ¿Estás segura? ¿Es Paula? ¿Estás segura que es Paula? Sí, es que yo diferencio a Paula de los gatos porque los gatos no se rían. ¡Ah! Bueno. Serán los tuyos, ¿no? A lo mejor un día le viene alguien y dice... ¡Eh, eh, eh! Me ríe. Mi gato se ríe perfectamente. Vale. Sí, a ver. Hacemos un stop motion, ¿verdad? Sí, peña del chat. Ya sabéis que un día de estos haremos un crowdfunding para comprar un ordenador nuevo que permita que esto funcione de otra manera. Pero mientras tanto tenéis que conformaros con vernos en cámara lenta. Pero escucharnos bien, eso sí, ¿no? Porque escucharnos nos escucháis bien, ¿no? No. ¿Y yo para qué espero? Si no los voy a oír, ¿sabes? De aquí a que llegue... Bueno, a ver. Tenemos la cosa calentita, ¿eh? Porque ha llegado a través de Instagram. Han llegado hasta preguntas y todo. Y ha sido como... ¡Wow! Ha habido preguntas, ha habido preguntas. Así que, si os parece, como hemos viajado en el tiempo, en los DeLorean, vamos a empezar como si realmente no hubiera pasado nada, como si acabáramos de llegar, ¿vale? Imaginaos que estamos en... ¿Cuándo salieron los libros? No salieron todos a la vez, ¿no? Porque el del río es más tarde, creo. No, salieron todos a la vez, creo. Sí, salieron todos a la vez. En abril, ¿puede ser? Abril o mayo. Pues estos salieron en julio, julio, puede ser. A mí me suena a julio, no. A mí me suena a mí. A ver, el... El 31 de marzo, dice, ¿del río? Julio de 2020 son los huestos, así que... Y 10 de julio, dice Isla. Isla soy yo, ¿no? ¿Cómo? Isla El, hijo de Yor El y de Kal El. Este, me has hecho este chiste. Ya, hace un rato y... Sí, sí, da igual. Bueno, por julio y por mayo, parece ser que ha dicho... Pues imaginaos, imaginaos, vale, mayo. ¿Vale? Teníais azotea prensitable en mayo de 2020. Yo tenía una obra justo delante de la ventana. Ojo, que no he dicho mayo, he dicho marzo. Marzo. El del río, el 31 de marzo. El día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños, qué bien. Pero, pero... O sea, que el tuyo salió en la jornada anterior, lo podíamos haber presentado la semana pasada. Pero bueno, va bien, va bien. Vale, marzo. En marzo tenías una obra delante de tu casa. Sí, como obreros y todo. Estaba como querían, con ruidos. Pero ya había empezado el confinamiento, ¿no? Sí, sí, pero ahí, aquí somos así de... Les daba igual, iban pa'lante, ¿no? Ya, Kratas. Hay que hacer la obra ese arte. Que nos jode a todos los que estamos confinados. Coronavirus, ni coronavirus, ni coronavirus. Hay que alicatar. Aquí hay que alicatar. Hombre. Pero, y los demás, ¿los demás teníais azoteado algún sitio donde pasar un poco...? Me da esta cosa pensar esto, porque a lo mejor ahora estoy abriendo trauma. Está sabiendo traumas. Yo vivo en el interior, no he visto el sol. No he visto el sol. Bueno, pues hemos vuelto a ese tiempo. Lo siento. Están los albañiles fuera alicatando. La luz no entra. Hay gente que lo pasó peor. Hay gente que estaba metida en un sótano, ¿acordaos? Hay gente que vivió en un sótano durante el tiempo de pandemia. Me refiero a Enerio. Enerio estuvo en un sótano. Sin luz. Estaban saliendo hongos alrededor. Estaban... Bueno, a ver. De las tofas. Viajamos atrás en el tiempo, pero vamos a viajar en el tiempo amablemente, ¿vale? Vamos a recordarlo como si no hubiera pasado nada. Simplemente que es una época normal y corriente de nuestra vida, pero hace un año en la que decidimos sacar cuatro librazos, ¿vale? No sé cómo hacer esto de orden ni nada, pero bueno, me da igual. Mira, Conchi, a ti te veo la primera. No sé dónde está tu libro, pero es difícil. Es el de este. Aquí, gracias. Y ahí, ahí. ¿Os acordáis de Carmen Sevilla cuando...? No os voy a acordar, soy muy viejo. Conchi, el del río, novela juvenil. ¿De qué va esto? Así, por si alguien estaba metiendo un pozo. El del río va sobre dos chicas y va sobre un ser mitológico de Noreja y Opeña. Es sobre todo una historia de amistad, porque eso sí que es importante, hablar de la amistad de esas edades, que es una de las cosas que realmente te dan, no digo que sentido a tu vida, pero sí que realmente te dan una serie de coordenadas básicas en tu vida. Y cojo también la mitología de aquí y utilizo un personaje, no voy a decir cuál, que a mí me hace gracia porque, bueno, no tiene nada de heroico, ni de bonito, ni de nada. Es un tío que si te lo pides por delante, bueno, le romperías la cara directamente. ¡Hala! Un plasto. ¡Hala! Entonces, la historia es con diferentes puntos de vista. El punto de vista de Sofía, que es una de las protagonistas, el punto de vista de Laia, que es otra de las protagonistas, el punto de vista de ese ser ahí que ya digo, insisto, que es hostiable, ¿no? Y se trata de desentrañar un misterio que ha aparecido, bueno, que a las protagonistas le hace llegar ese ser infecto para que averigüen una cosa que él cree que deben de averiguar. Eso es realmente el detalle que le da valor a este ser, que lo salva, por así decir. Es una historia, como digo, de fantasía urbana, que siempre tenemos la discusión con Delive Spoon, que es fantasía, es fantasía, es fantasía, pero no, esto es fantasía urbana, si ya no hay discusión posible. En este caso no creo que haya discusión. Y bueno, porque hay que leerla, porque es muy bonita, y he dicho ya que es muy bonita, ¿no? Es muy bonita. Y por qué tendría yo, a ver, por qué tendría yo, bueno, yo no, porque yo soy el editor, pero qué tendría yo, imagínate que yo no soy yo, ¿vale? Me puedo poner bigote o algo si quieres en el vídeo. Imagínate que no soy yo, que soy otra persona con bigote, y por qué tendría yo que nominar, evidentemente, mira, ya tengo bigote, por qué tendría yo que nominar, o sea, que votar el del río, por qué tendría yo que votar el del río como... Como obra para los signos, tú, como mejor, ¿qué sería? Naikari, ¿qué sería esto? Un libro de infantil y juvenil. Eso es, infantil y juvenil, claro, sí, sí. Ah, bueno, claro. Te lo digo a ti porque has ganado uno, ¿sabes? Pero te lo digo por eso. Sí, sí, pero me está yo preguntando si la categoría sigue igual. Ah, que a lo mejor la han cambiado, dice, ¿o qué? Ah, no lo sé. Ah, pero creo que no, creo que no. Le preguntamos a Blanca, Blanca, no valdrá con decirlo al aire, ¿verdad? Blanca, la categoría sigue igual. No, pero a lo mejor Vimes sí que nos está oyendo y puede resolver esta duda. ¿Vimes? ¿Qué Vimes? Vimes. ¿Vimes con quién andas? Y te diré quién eres. Vale, bueno, pues, ¿por qué tendríamos que...? Bueno, voy a ponernos otro tipo de disfraz porque este se nota mucho que soy yo. ¿Por qué? ¿Por qué habría que nominar? ¿Nominar? Claro, eso es el uso de cada quien. Mira lo que has hecho, Israel. Ahora ya por ese chiste ya no nos lo dices. Vaya, por Dios. Vaya, por Dios. Pero no soy Israel, soy el zorro. Bueno, a ver, cuéntanos, cuéntanos. A ver, cuéntanos. ¿Por qué habría, en caso de que fuera nominable como mejor libro juvenil? Digamos que tiene una estructura un tanto curiosa, que eso siempre es un puntito, es una historia que engancha, quiero creer, es otro puntito, y que utiliza elementos autóctonos. Y que realmente cualquiera puede reconocer, tanto a Alaya como a Sofía, ¿no? Incluso al ser este en cuestión tan hostiable, pero bueno, que al final se ha generado un poquito. Oye, Conchi, ¿esto sería en cierto modo cachava y boina? Pues casi sí, diríamos que eso sí, en plan ahí, como diríamos, ahí un poco slipstream, pero sí que es cachava y boina. Es realmente una historia que tiene que pasar en un entorno no urbano, perdón, no rural, pero sí que es la típica ciudad de provincias que realmente sigue muy pegada a todo lo que es la tradición rural, ¿no? A toda la mitología rural, etcétera. Que ya haya autobuses de línea por ahí, haya ya centros comerciales, etcétera. Y sobre todo eso, que además es eso, que recuerda así las primeras amistades de su vida, de lo que es tal, pues oye, sobre todo para la gente adulta, ¿no? Que siempre es interesante recordar lo que eran las amigas ahí que te apoyaban y tal. Pues sí. Eso mola mucho. Me ha convencido, señora, lo voy a nominar. Ahora me vuelvo a hacer yo, ¿vale? Por si no os habéis dado cuenta, ¿eh? Por si vuelvo a hacer... Dios mío, ha vuelto. ¿Eh? He vuelto. Ahora lo haremos otra vez del Río, pero para hacer esto un poco más ameno. Yo quería hacer un comentario sobre el del Río, pero lo puedo hacer después. Dice, un momento, dice Darkor LF, socorro, me va con un minuto de delay respecto al resto del chat y no entiendo los 100% de los comentarios. ¡Oh, Dios mío! O sea, esto es el streaming fatídico, ¿no? O sea, vamos nosotros en plan película de Pingu y encima te llega con delay. ¡Hostia! ¡Qué mal todo! Lo siento, Darkor. Prueba a actualizar. Yo a veces me salgo y vuelvo a entrar y me va. Vete de la habitación, vuelve y a lo mejor se ha solucionado. Dice, ahora se han quitado toda la camiseta por si lees algo al respecto. Vale, vale, bueno. Ya, venga, vestido, vestido. Que no, que está aquí, que no se ve, pero está aquí. ¿Qué camiseta, qué camiseta llevas? ¿Qué camiseta llevas, Eva? Yo llevo. ¿Qué camiseta? ¡Parritos! ¿Qué camiseta? ¡Eva! ¡Eva! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué guay el dinosaurio, qué cabrones, soy unos cabrones. Vale, venga, pues como la tengo aquí, la tengo aquí. Celia Corral Vázquez. Celia Corral Vázquez a la que conocerán de otros documentales como La máquina de café en Maldita la Gracia y otros libros que no recuerdo cómo se llaman, pero algo de villano, tiene de supervillano o algo así, no me acuerdo. ¿Cómo se llama eso? Sí, nosotros los malos. Ahora se ha quedado huerfanito, por cierto. Se ha quedado huerfanito, claro, es verdad, Lastimica. Habrá que hacerle una reedición o algo, no te preocupes. Tú no vayas a llorar por eso, ya haremos algo con él. No te preocupes, algo haremos, algo haremos. Venga, a ver, cuéntanos, ¿tu libro? ¿Mi libro? Tú has venido aquí a hablar de tu libro, ¿no? Eso me han dicho, sí. Y del de los demás, ¿a que sí? También. De todos modos, alguien ha dicho, yo quería decir algo sobre el del río, pero no... Yo he dicho, yo he dicho. Ah, sí, es verdad. Es verdad. Pero que no pasa nada, lo puedo decir a la siguiente cuenta. Hemos cortado todo el rollo. La única persona a la que le cae bien Conchi desde la sala y resulta que no vamos a poder dejarla hablar. Es que nosotros no lo sabéis, pero los demás le están haciendo boicot a Conchi. Es plan de, no, Conchi, tú y yo no lo queremos leer. Yo tengo ahí un saber-star que no se nota, pero... Como dicen los franceses, un sabor a fuet. Dime, dime, Karin. Que yo odio a todo el mundo, pero igual. ¡Ah! Es muy democrático lo tuyo. Que me cae todo el mundo igual de bien. Vale. Ah, muy bien, muy bien. Poco. Es que me cae todo el mundo igual de bien. Poco. Vale, vale, vale. Muy bien. Muy bien. Bueno, de todos modos, si querías... Bueno, de todos modos, no habíamos quedado en nada, pero hacer como que sí. ¿No habíamos quedado en que luego, en un momento dado, las que sepan algo de los libros de los otros hacen y tal, su movida? ¿Sí? Sí, claro. ¿Verdad, Eva? Claro, te acuerdas de... Que es que, de verdad, he estado dirigiendo el rol justo antes y... Claro, ¿qué partida era? ¿Qué estabas jugando? Estaba dirigiendo mi segunda partida de Monsters of the Week. Bueno, en verdad. Monsters of the Week es de Cthulhu, ¿no? No, de Cthulhu, brujo. No. Monsters of the Week es rollo... Buffy... No sé. Es que es muy para ambientar cosas. Ah. Rollo... Eh... Rollo... Eh... Rollo. Es que iba a decir terror. Rollo Monster de la Semana. Sí, aventuras. Pero es como... Sí, tiene un rollo muy Buffy. Rollo Monster de la Semana, sí, sí. Esa es la que estaba dirigiendo... Corman también, por ahí, en alguna parte. Sí, sí, sí. Ahora me acabo de acordar. Pero no sé por qué tenía en la cabeza que era... Que el germen de ese libro, de ese manuales, era algo de Chulu. Vale, vale. Pues no. Yo sé, no. Pues imaginaos todos que sois gente de Buffy, ¿vale? Para que Eva se sienta un poco más a gusto. ¿Gente de qué? ¿Qué has dicho? Eva de Buffy. ¿Quién se pide ser Willow? Yo soy Sanders, ¿vale? ¿Puedo ser Sanders? Venga. Eh... Yo no recuerdo de nada, eso sí. Bueno, puede ser también... Yo tampoco. Puede ser también Mulder o Scali, que también... Expediente X tenía rollo Monster de la Semana. Así que... Bueno, da igual. Eh... Celia. Ahora hablaremos del río otra vez. Celia. Vale. Tu libro. Yo puedo enseñarlo. Tú no, porque se te pone borroso. Eh, si me lo pongo aquí, sí. Ahí sí, ahí sí. Mira, tu libro, mira. Tu libro. Choca de libros, choca de libros. ¡Eh! ¡Chin, chin! Vale. La cantidad de tonterías que se pueden decir en un stream y que no venga la policía, ¿sabes? Dime. Cuéntanos. ¿Esto de qué va? Venga. A ver, que si es entrenada. Ya ni me acordaba que iba a mi propio libro, te juro. Estaba pensando antes. A ver, bueno. Hacia el resquicio. Del revés. ¿A de una pierna? Sí, es real. ¿A de una pierna? Me centro, perdón. Da igual, no te centro, no pasa nada. Justifícate. Justifica tu respuesta. A ver, hacia el resquicio. Es una novela corta de... Joder, tío. Es que así no me concentro. Justificado es... Pues puedes centrar, justificado o ya alineado a un lado a otro, ya como tú veas. A la derechita. No, no, nunca, nunca. Siempre alineado a la izquierda, centrado o justificado a la derecha, nunca, Celia. Ay, perdón. Bueno, a ver, centrarme. A ver, hacia el resquicio. Es una historia, una novela corta de terror con un trasfondo de ciencia ficción. Y es una historia un poco survival horror, ¿no? Que trata básicamente de un señor que se llama Óscar, es un señor genetista que trabajaba en la unidad de reproducción asistida de un hospital. Tiene una pierna biónica porque le faltaba una pierna por una enfermedad que tuvo y tal. Entonces la historia comienza con Óscar despertando de pronto en un sitio oscuro. Le han arrancado el implante de la pierna, no sabe dónde está. Suena como un boteo de que está en una cueva. No se ve una mierda, no se ve nada. Y bueno, está ahí solo y no recuerda nada de cómo llegó hasta ahí. Entonces pronto empieza a moverse tal y se da cuenta de que está como en un agujero hondísimo. Porque encuentra como una subida hacia arriba, como una especie de chimenea. Y arriba se ve luz que parece solar. Entonces intuye que arriba está salida y que él está pues a 800 metros bajo tierra. Entonces claro, su objetivo es intentar subir ahí y escapar de ese lugar. Intentar descubrir qué está haciendo ahí, pero sobre todo sobrevivir. Entonces esta historia es básicamente el viaje de Óscar y de otro personaje que se encuentra por el camino. Intentando salir de ese agujero. Pero muy pronto descubren que por desgracia aparte de ellos hay más criaturas dentro de ese agujero. Y son criaturas que a lo mejor no querrían haberse encontrado, digamos. Así que no se lo ponen demasiado fácil. Qué bonito. Qué bonito. Si la veis, a lo mejor veis la película Show. Y veis solo los 10 primeros minutos y luego empezáis a ver el libro. Podéis pensar que es una especie de continuación. ¿Os acordáis de Show o aquella película? La de... El tío que le dejan la sierra tiene el pie... Este año sale la novena, sale una nueva. ¿Cómo que? Otra, madre mía. Pero si ya está... No va a hablar mal el de Show delante mía, ¿eh? No, no. Si... Si... Bueno, a ver. La primera bien. La segunda igual también. Pero ya... Las siete siguientes no tanto, ¿no? Depende de cuáles. Lo podemos discutir otro día. Bueno... No tanto con los gustos de nadie. Simplemente no son mi cosa. Naikari hace una colina. Pues sí. Ya estuve hace dos semanas. Digo para un día... Escúchame. Eso me pasa, Israel. Para el año que viene o para octubre. Tranquilidad, ¿eh? Joder, cómo estamos. Yo en las colinas solo hablo sobre furbis largos o nada. Pues que habría... Habría sobrevivido un furbi largo a las pruebas de... ¿Cómo se llama? ¿Kigsaw? Jigsaw. Es que un furbi largo no lo meterían en una prueba de... Porque en los furbis largos aman la vida. O un corto. Un furbi corto. Un corto igual. Claro. Igual, eso sí. En plan, en haste la roña. Pero... Yo he visto... He visto como... Perdona, Eva. Perdona, perdona. No, nada. Aquí iba a decir que antes de que saltéis ya full a los furbis largos... Solo quiero hacer un pequeño comentario sobre que... La portada al revés es... Pof, estás borracho y te estás intentando poner tu pierna biónica. Perdón, ya está. Ya podemos continuar. De todas formas... A ver, me gusta más. También la puedes utilizar para jugar al fútbol en un momento dado. Está chula. Sí, sí. De todos modos, yo he visto una, dos... Puede ser que haya visto más. Porque los viajes a Madrid en autobús dan para mucho. Entonces, he visto unas cuantas, ¿no? Y hay una que está chula, que es cuando... La que... Soy muy viejo, así que la referencia no la pide a nadie. Pero la que era la enfermera del médico de una serie... De Becker, Becker. Una serie de Becker, que es la que se inspiraron para hacer House. Pues la enfermera, en realidad, era la... Era el Jigsaw nueva. Era el, digamos... Ah, esta la he visto yo. Ah, era como... Estaba recuperando, ¿no? Cogiendo el relevo. Y estaba chulo el plot twist. Spoiler. No, porque nadie ha visto Becker aquí, entonces no saben quién es. Pero... No pruebo. Pero, bueno, que da igual, que es... Verla, verla, es un peliculón. Es una saga, nueve películas... Eh... ¿Qué pasa con el sabor a Fueb? Sigue con el sabor a Fueb, muchachos. Bueno, da igual. Eh... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con quién habla, Celia? ¿Con quién habla? Con el falso de ñaqui. No, no, ya está. ¿Estás mirando el... Por cierto, quería comentar que... Mirad, qué guapo es Perseo. Ay, por favor. Perseo, Perseo, cuanto más miro, mejor te veo. Real. Real, que quería comentar que en el agujero del resquicio hay algunos bichos que podrían recordarse a Long Furbies también, me acabo de dar cuenta. Sí, sí hay, sí hay. No me gustan, no me gustan. Estoy súper en contra de estos bichos. De los Long Furbies. Sí, son muy adorables. Yo lo que te ha dicho Naikari. Ahora tengo que disculparme, porque yo había prometido, lo he dicho a la gente, venida a la presentación de hoy, que no voy a hablar de Furbies, lo juro. ¡Oh! Ya ha faltado, ya ha faltado. ¡Ja! Es como el equivalente a Rick Rowling, pero con Furbies largos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? De verdad, este sí que ya de verdad no os habla de Furbies. Vale, escúchame, Eva. Suelta a Paula y vamos a centrarnos. A ver. Sí. ¿Por qué? Que no es Paula, que es Perseo. ¡Qué guapo es Perseo! Ese Perseo guapo ahí. ¡Perseo guapo! ¿Por qué? ¿Por qué nos llamo esto a lo...? ¿Por qué hay que notarlo? Mira, hay que ver el sujeto, mira. Yo qué sé, pues. ¿Por qué? Porque tendría yo... ¿Que me tengo que disfrazar otra vez para... Oiga. Sí, sí. Oiga, señora. ¿Por qué tendría yo... Tendría yo... Que le... Este... Me he leído el libro. Me ha gustado. ¿Qué hago con esto? ¿Por qué no tengo yo que nominar? ¿Por qué no nomino a otro? ¿Eh? Pues no sé, nomina a otro si quieres. Yo no sé quién para... No, a ver. Lo he leído y se me ha puesto la mirada gay. ¿Por qué? Bueno, algún personaje gay hay, pero... ¡Ah! Vamos a por eso. Estos libros de Cerbero. Malditos libros de Cerbero. Otra cosa que hay son señoras con brazacos. Señoras con brazacos, ciertamente. Señoras con brazacos. Brazacos, sí. Vale. Entonces no nos va a decir por qué hay que nominarlo ni votarlo, ¿no? Bueno... Además, mejor brazaco de señora, ahora que lo pienso. No, sí, sí que... Gran brazaco, gran brazaco. Gran brazaco. Sí, sí. Bueno... A ver, sí. ¿Puedo decir algo sobre por qué nominarlo? Ahora que si no, luego me lamento de no haber aprovechado por tu vida. Aprovecha. En realidad no sé qué voy a decir, ¿eh? Pero bueno, me lo invento. Dale, dale. Mételo. A ver, realmente es un libro... Que yo entiendo que haya gente que a lo mejor le causa prensión un poco, o que no esté de momento de leer estas cosas, porque es un libro un poco desaladable, de cierto modo. Hay un escenario así desolador, los personajes no es que sean de colmo de la dulzura, ¿no? Y es, bueno, presenta una realidad un poco cruel. Pero bueno, yo al menos soy de estas personas que necesitan ver, o sea, necesitan revolcarme en este tipo de ficción para recrearme en ello y luego salir adelante. O sea, yo soy de estas personas que cuando están tocando fondo le gusta revocarse en la mierda para luego poder salir con más fuerza, ¿no? Vaya mierda de mensaje estoy lanzando. Bueno, quiero decir, es un libro oscuro. Pero también tiene como cierta mirada crítica que yo le puse muchas ganas en ello, o sea, le puse mucho empeño en esta historia y realmente me sirvió mucho para reflexionar sobre temas sociales y tal. Y creo que puede estar interesante. Puede ser que a alguien le sorprenda, a lo mejor que no le guste este tipo de historias, pero resulta que al final descubre algo en ella. ¿Y por qué no mirarla? Pues no sé, porque sí. Ah, entonces lo que se me ha puesto ha sido la mirada crítica, no es lo que se me ha puesto al leerlo. Vale, vale, ahora lo he entendido, ahora lo he entendido. Muy bien, muy bien. Pues ahora hablarán si eso las demás de tu libro y así. Venga, ya la sigo así bajando, o sea, así bajando. Naikari, me voy a poner una... A ver si adivinas quién es el personaje que te va a mirar ahora. Espera un momento, mira, mira. A ver. Ah, el cerdo que mira mal. Que bien, que bien hilado. Perfecto. A ver, Naikari, un momentito. ¡Ay, no! Se te cae, que se le cae hipnoto a Celia. A ver, a ver... Ignatius, a ver... Más allá, de la brecha. Hay un título ahí, ahí a tope. Mira, mira qué portada, no he dicho nada de las portadas. La de... ¡Ay, coño! Mira, qué bonito. La esta de Juan Alberto, la de Celia y la de Eva son de... Voy a decirlo bien porque siempre digo el nombre que no es Ulises Lafuente. Es que siempre digo el nombre de Twitter y si lo afirma de una manera será por algo. Ulises Lafuente, esto es de Juan Alberto y la de Conchi es de Laura Vázquez. También iba a decir su nombre en redes que es tendencia al caos. Vale. Más allá de la brecha. ¿Qué le pasa a esta muchacha? ¿Qué le pasa? Pues está muy deprimida, está muy mal porque la vida es un asco. Y pues es como, uff, ¿y para qué me va a levantar yo de la cama? ¡Qué mierda! ¡Alegría de libros, eh! Sí. Y Elene, que es la protagonista, ahora actualmente está viviendo en el baserri de su tía Cara. Y pues, bueno, pues eso, todo es un poco un asco, se siente una inútil. Y además se lleva a Regulín con su tía porque ella sospecha que su tía cree que su sobrina es una puta inútil. Y pues, bueno, pues esto está cero. Eso. Lo que ocurre aquí es que este baserri... Estamos en el paisasco, por si no lo habéis de bien en Nueva York. Este baserri es también algo tipo, bueno, hostal o Airbnb, lo que queráis llamar, ¿no? Que alquila las habitaciones a la gente que viene fuera. Y un día, no es que venga alguien raro de fuera, sino que en la huerta del baserri aparece una brecha. Como una brecha a... vete a saber dónde, en el aire, una brecha a algún lado que no se sabe cuál es. Y como la gente es tonta, pues dice, ah, una brecha, ¿qué hago? Me meto dentro. Ah, desapareces. Pues de puta madre, es que para qué te metes dentro. Y pasan cosas. Pero eso no pasaría porque en la vida real, si hubiera una emergencia de ese tipo, la gente no haría al idiota, sino cumpliría con las indicaciones. Y no subirían vídeos a Twitter, ni... Es realista la gente poniéndose en riesgo así, esto no pasa, ¿no? No hay ninguna evidencia de que esto pasa. Es verdad. Me disculpo porque yo en el momento pensé, dije, ah, si la gente es tonta. Pero luego en esta pandemia demuestro que la gente no es tonta, que la gente se pone la mascarilla bien, se queda en su casa, no va de fiesta. Entonces yo por eso me disculpo porque sí que es verdad que me ha quedado poco realista a posteriori, pero es que yo cuando la escribí no sabía que iba a haber una pandemia y que la gente iba a ser tan responsable. Yo ni siquiera tengo ganas de ir con una grapadora por la calle para graparle la... Oye, si hago así un poco parece que tiene detrás un portal dimensional. Mira, es la... ¡Wow! ¡Madre mía! Mira, con efectos especiales. Más allá de la brecha. Increíble. Portadas de realidad aumentada. ¡Wow! Chulada, ¿eh? Next level. Muy guay, me gusta mucho. ¿Por qué? Espérate, te voy a preguntar un momento. Mira, te voy a preguntar bien. A ver. A ver, un momento. A ver, un segundo. Peseo, peseo, peseo. Señora, acabo de aterrizar en este planeta y lo primero que he visto ha sido su libro y me he enterado de que los... A, F, C, F, T, cuyas siglas significan pórtico, da unos premios. ¿Por qué le tengo que nominarlo, eh? Dígame. Me ha entrado algo en el ojo. Porque es que no has leído muchos más libros este año. O sea, esta también es verdad. Esa es buena. Esa es buena. Bueno, porque... A ver, yo puedo hablar un poco de que yo... A ver, pues una vez más en el libro trato temas de salud mental, que me parece que es importante. También que ha sonado un poco a que es un libro un poco como oscurillo, ¿no? La protagonista está deprimida, bla, bla. En realidad, no. O sea, la protagonista está deprimida, pero no me parece que sea un libro para nada oscuro. Y también tiene su humor, ¿no? Porque incluso cuando estamos un poco en la mierda, hacemos chistes y nos reímos de las cosas y la gente es imbécil. Y hace cosas que no debe y luego desaparece y así. Y no sé. ¿Qué tiene esto que ver con que lo nominéis? Nada, pero bueno. Pero nominarlo. Porque de Naikari es bueno. Ya no diga literatura. Diga Naikari. Este va en novela... Todos menos el de Conchi van en novela corta, ¿eh? Recordaros, no vayáis a nominarlo. Como no vayáis a ser el Javier Miró de la vida y vayáis a nominar, yo qué sé, más allá de la brecha como antología de relato. O si Javier Miró nos está viendo, besito Javier. Es cosa nuestra, él sabe por qué. Bueno, más allá de la brecha de Naikari, la lenda Kari Naikari. Ahora seguimos hablando del tema y ahora nos vamos a ir a la isla. Como camarón. Como camarón. No estoy sacando, o sea, solo me he acordado de Celia ahora, del mío, pero los tengo todos aquí. Los podría haber ido sacando en plan... Claro, en plan fangirl. Aquí están todos, aquí están todos. No, Celia los tiene pero en plan de incógnito. Tu foto lo ha censurado, Celia. Este libro no, el mío, si los demás no. Así es, sí. ¿Cómo hacéis eso de censurar el fondo? Bueno, va, da igual, porque si no me voy a poner a jugar también con eso. Aquí los tengo toditos, que quedan súper monos juntos. A ver, me voy a poner un fondo yo también. Bueno, a ver, dime, ¿de qué va Isla? Bueno, yo soy la famosa por vender malos que... ¿Qué es eso? Es Juan Alberto, no sé por qué. ¿Por qué tienes la foto de Juan Alberto? Parece que tienes dos cabezas y te está saliendo. Es como cerdero. Juan, un saludo. Dios mío. Pero me lo puedo quitar, no sé por qué. Vale. Te juzga. Quita, 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 ahora ya. Venga, ya. Yo estoy en mi casa otra vez. Venga. ¿Qué estaba diciendo yo? Que yo soy la famosa por haber ido a Israel a presentarle... Fue a Israel a presentarle. Como un paloompas furros en el espacio, que al parecer a nadie le pareció un buen resumen. Salvo al editor que te lo publicó, claro. Sí, bueno. Pero luego me dijiste que no me había vendido bien. Me dijiste, está muy chulo. Ahora, venderte... Pero es que habría que analizar la situación completa, ¿eh? No solo las frases. Es que tú llegaste allí en plan de... Oh, no sé, estos son como furry, no sé qué, un paloompa. No sé, no, no, hubo... Faltó, claro, es que después ya nos conocimos más en persona y ya viste que no me comía nadie. Pero estabas como un poco, no sé, no... No sé, a ver, yo... No es porque te tuvieras miedo, Tienco. No, seguro que no. Soy socially awkward, así en general, así que... Era muy violento eso de sentarse a explicarle a alguien, tal... No, no... Oye, ¿qué pasa? Todo el mundo jugando con los fondos, ¿no? Es una isla. Ah, es una isla. Te has puesto una isla, vale. Ahí venga, yo también. Paula se ha tatuado una en el brazo muy chula. Una isla, a ver, enséñanosla. Que no es en absoluto, Vic. Paula, ¿quieres venir a enseñar la isla? ¿Puedes enseñarnos tu isla a la isla que te has tatuado, Eva? No, no la he tatuado. Digo, Paula, coño, de verdad. No sé qué te pasa con vosotras dos, que siempre llamo Paula a Eva y Eva a Paula. Que sí, que sí, que sí, que sí, Paula. Cerbero, mira. Espérate, espérate, que está viniendo a enseñarla. Ahora... Venga, enséñanosla. A ver, enséñanos los tatuajes. Pero, pero... Ah, puedes. Pero eso iba a decir, no hace falta que... A ver... ¡Oh, qué bonito! 100% real, no fake, me encanta. Eso no es Vic, en absoluto. No. Está en Twitter, dicen. Pues buscarla en Twitter. Se llama... No me acuerdo cómo se llama en Twitter, pero buscarla. Buscarla, poner tatuaje de Isla y seguro que sale ella. Vale, eh... Eva. Mira, estamos isleños ahora aquí arriba, eh. Estamos isleños. Yo estoy isleña por lo de ir en Tirantes, que me voy a tener que poner la sudadera ahora dentro de nada. Yo me he puesto la chaqueta y tengo calor, pero bueno... En fin. Dime, dime, dime. ¿De qué va esto? Pues, a ver, Isla es una historia sobre una muchacha que se encuentra un bicho que no reconoce en un vertedero y a partir de ahí la vida se la lía pardísima. La cosa empieza con una chavala que está buscándose la vida como buenamente puede y nada, pues al encontrar este bicho de primeras le da como pena, después ve a lo mejor le podría sacar algún partido y luego al final resulta que no debería estar ahí por un montón de motivos distintos, que tampoco fui a reventar, y acaba siendo el objetivo tanto de un grupo de activismo por la protección de seres sintientes, como Isla, como de poderes más chungos que no les interesa que la existencia de Isla salga a luz. Así que nada, es básicamente un libro de una chavala y su nueva amiga huyendo de cosas. Y, pues, a ver... ¿Por qué se llama Isla si no van a ninguna isla? Pregunta en el chat. Pues... Porque en el de Celia van hacia el resquicio, ¿eh? Sí, sí. Y en el mío, la prota se llama... Una de las protas se llama Isla. ¿Isla es esta? ¿Isla no es esta? Por lo mucho que pueda parecer es esta. Que es básicamente un schnauzer humanoide, así como Tochote. Que tiene la peculiaridad, la pobre, de que cuando se pone nerviosa se paraliza. Y eso, pues, tiene... A lo largo de la historia va perdiendo movilidad por una movida que le pasa. Es súper raro ver lo que hacen vuestras... Ya, ya, ya. ...con la portada. Ya, ya, ya. Tienes razón. Mira, así. Dios mío. Vimes está haciendo los peores chistes una vez más. Si Isla se sube a un autobús, ¿es un alzi? Antes no me dio tiempo de preguntar, pero cuando estaba hablando de la brecha dijo alguien... Seguro que nadie metería el miembro en la brecha para ver qué pasa. ¡He visto! ¡Te auguro! Estoy convencidísimo de que eso no iba a ocurrir. No pasaría. Y de grabarse, vestirse de dinosaurio con el traje este grande de tiranosaurio y meterse grabando. A ver qué pasa, ¿no? No, no pasaría. No ocurriría. No pasaría. Bueno, entonces. Es un schnauzer, porque esto está basado. ¿Este libro está basado? Está basado. En hecho. Sí, está basado. Está basado. Está basado en hecho. Hace un tiempo una amiga me presentó a su perrita que a pesar de ser muy joven tenía no sé qué movida, no sé cómo se llama la verdad, el nombre técnico de la enfermedad, pero le pasaba exactamente lo mismo que a Isla. Cuando se ponía nerviosa, se ponía a ladrar, se estresaba un montón y se le iban paralizando las patitas hasta que le llegaba la mandíbula y se quedaba así como haciendo ruiditos. súper cookies y la conocí medio a la vez muchísima penita y muchísima ternura y dije tía, tengo que hacer un personaje basado en tu perra porque es mi animal favorito ya para siempre. y en efecto hice un personaje basado en esta perra que también se llama Isla, o sea, ha sido como... he importado el nombre directamente. Ah, que se llama Isla también la perra. Y era un schnauzero. Lo que pasa es que... ¿Cómo? Era un schnauzero. Sí, sí, era un cruce. ¿Gigante, mediano o miniatura? Yo qué sé. ¿Qué tamaño tenía? Se puede saber por el tamaño, ¿eh? Pequeña, pequeña, mediana. Pero vamos, que era un cruce. ¿Sal y pimienta, entonces? Sí. Claro. Mis padres tenían una. Yo tenía... Cuando yo era un pequeño tenía un schnauzer gigante, negro, grande, enorme. Y mis padres tenían una hasta hace poco mediana. O sea, como esa. Sal y pimienta. Muy bonita. O sea, súper, súper, súper bonita. Con su flequillito y... Y eso pues que le cogí tremendo cariño, escribí el personaje basado en ella y luego pues básicamente a partir de una escena escrita con el personaje y la acompañante que se me ocurrió para ella, Riff, a partir de ahí sale la novela entera. Y nada, pues me hizo muy feliz poder al final plasmar al personaje que tenía en la cabeza porque era súper cuqui y al final me ha salido un bichillo súper mono también en la novela. Estoy súper feliz porque además todo el mundo lo se lo lee y me dice en plan ¡Es muy mona! ¡La quiero! ¡Mataría por ella! Esto es real. Ha habido gente que me ha escrito que mataría por isla textual. En plan, ¿de a quién mato? Dime a quién que voy. Vale, vale, vale. Escúchame, ¿qué te iba a decir? Se me ha olvidado. Da igual. Ahora te lo preguntaré más adelante. Se me ha olvidado ahora mismo. Pero tengo aquí un invitado que te quería hacer una pregunta. Señorita, acabo de leer su libro y me gustaría saber por qué tengo que nominarlo al enseguida tú. Mira, no, eh. Turistas franceses no, que estamos en pandemia. Vamos a ver. Bueno, a ver. Mira, no sé ni por esa boida. Cuéntame, 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 ¿por qué tengo que nominar esto? A ver. Pues a ver, yo la verdad es que lo nominaría por lo ultra cookie que es. Yo creo que cookie es un adjetivo que no vemos mucho en cifi. Y me parece muy deseable esto de tener más historias con cosas biónicas, pero también cosas súper monas. Sí, básicamente, yo creo que el punto fuerte de este libro es que es muy internacedor y muy adorable. ¿Ciberpunk cookie? Ciberpunk cookie. Claro, eso es eso. Qué bonito. Entonces, por eso, no, no, no te quería interrumpir. Es que me he acordado de que Ciberpunk y no lo hemos dicho. Pues, no, no, nada. Sí, era básicamente eso. Que me parece así como lo más destacable. O sea, luego, pues sí, también me gusta lo que digo de fondo sobre un montón de cosas. También es que es un libro en el que hay mucho mío en cuanto a experiencias propias, en especial con temas de activismo y demás. Y eso, pues, no sé, estoy como muy contenta con cómo queda el final. Creo que es como súper disfrutable de leer, que además se lee del tirón, súper sencillito. Y eso, pues, no sé, como me parece, me parece como puntazos para nominarlo. Pues sí, muy bien. Isla de Ewa Duncan, fabuloso. Vamos a hacer una cosa. Déjame que vuelva, que no veo ya ni dónde está el Spring Lab. Voy a, eh, tengo, tengo aquí el, el qué, ¿qué pasa? Cookie Punk. Que me dicen Cookie Punk, sí es Cookie Punk. Tengo aquí un momento el informativo semanal, el noticiero. Me gustaría ponerlo básicamente porque hay un ser humano detrás. Bueno, lo primero que voy a hacer es quitarme el filtro. ¿Sabes por qué? No es nada serio. Esto de estar con un filtro puesto. Y yo soy un hombre serio. Muy serio. ¿Y no eres un gato? No, no soy un gato. I'm not a cat. Este no es, no es, este no es. Este no es, ¿no? No hay de gato, ¿no? I'm not a cat. Bueno. I'm not a cat. Tiger, carajo. Yo maté a mufas. A ver. Bueno, vamos a ver. Que digo que me gustaría poner el noticiero porque, bueno, porque hay un ser humano que se lo curra semanalmente y nos lo ha mandado esta semana también, pero corremos el riesgo de que no se oiga. Así que, vamos a ver. Voy a ponerlo y vamos a ver si tenemos suerte y se oye, ¿vale? Y a ver si no se cuela el sonido de la videollamada, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, gente de la videollamada. Muteaos un momento, pero me gustaría que me dijera, si no se oye, os desmutea. Y me decís, no se oye, ¿vale? Y yo así ya termino antes. Venga, vamos allá. Mira, dentro el noticiero de la mano de Javi Perillas. Esto es noticiero, Cerbero. Insertar rima con Cerbero. ¿En serio? Las noticias de la semana, como los grandes medios, no han tenido huevos a contaros. Sentaos, que hoy vengo cargando. Drástico giro en la campaña por Madrid. Tras poner en marcha su arriesgada, pero romántica jugada de abandonar el gobierno central para presentar campaña en Madrid, Pablo Iglesias ha jugado su carta estrella y ha anunciado que su candidatura será conjunta con Íñigo Errejón. Íñigo Errejón ha respondido que, pero qué dices, pavo, si rompimos hace un año, supéralo de una vez. Total, que ahora mismo Pablo Iglesias no suma suficientes apoyos para poder ganar las elecciones en Madrid. Vamos, una estrategia a nivel leónidas. Pero al mismo tiempo, Isabel Díaz Ayuso suma un inesperado aliado en su campaña. Justo una semana después de anunciar que abandonaba la política, que volvía a la interpretación y específicamente que jamás ficharía por el Partido Popular, el transfuga de siete vidas Tony Cantó ficha por el Partido Popular de Madrid para presentar campaña junto con Díaz Ayuso. Lo que realmente no sirve de mucho, porque eso significa que el nuevo aliado de Díaz Ayuso ya está en el PP, o sea, no suma votos, es el... Yo no entiendo si... Yo ya no sé si el que no entiende la política soy yo o son ellos. Esta semana los expresidentes Aznar y Rajoy han declarado en el juicio por la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Y en un sorprendente giro de los acontecimientos, ambos han coincidido en declarar que... Por suerte, estas declaraciones nos han dejado una nueva perla del expresidente Rajoy, que ha declarado que es metafísicamente posible que él destruyese los papeles de Bárcenas. Bien, repasando el diccionario comprobamos que entre las acepciones de metafísico tenemos dos posibles explicaciones para esta frase. Por un lado, significaría que es imposible, pero solo de forma especulativa. Y por otro lado, que es abstracto y difícil de comprender que esto sea imposible. Por su parte, el expresidente Aznar ha declarado en su propia casa, solo, por webcam, por videoconferencia, pero con mascarilla. Ya se han empezado a generar un montón de teorías al respecto. Hay quien piensa que es mentira y que no estaba solo. Hay quien piensa que es mentira y que no estaba en su casa. Yo sospecho algo distinto, algo mucho peor. En este informativo sospechamos que Aznar se está volviendo a dejar el bigote y no quiere que lo sepamos hasta que sea demasiado tarde. Nueva polémica con AstraZeneca porque tenían pocas. Esta semana se ha encontrado un cargamento con 27 millones de dosis de la vacuna, 27 millones de más, ocultos en una fábrica en Italia. Y ahora mismo la Unión Europea y el Reino Unido están diciendo mío como si fueran las gaviotas de Buscando a Nemo. Al parecer el debate viene a raíz de que estas dosis aún no han pasado el control de calidad necesario para poder distribuir estas vacunas por cualquier país de la Unión Europea. Pero, como Reino Unido ya no está en la Unión Europea, pues dicen que pa' qué vamos a seguir dejando las dosis ahí esperando que ya se las quedan ellos. Por si pensabais que lo del Brexit a estas alturas ya no iba a darnos más chicha. Se avecina la segunda semana santa de la pandemia. Y las medidas para frenar la difusión del virus son claras. No podemos movernos por el territorio nacional. Una medida dura, que duda cabe, pero necesaria. Porque en estos momentos tenemos que ser responsables y consecuentes si queremos impedir una cuarta ola. Hablando de olas, actualmente hay un centenar de turistas alemanes disfrutando de las olas en las costas de Baleares. Esperemos que se lo pasen bien y que no tengan problemas con las mareas. Y hablando de mareas, tenemos ahora mismo otro centenar o más de turistas franceses mareados y tambaleándose por las calles de Madrid. Ellos dicen que porque vienen de borrachera, Ayuso dice que porque vienen a ver museos. Algunos mal pensados ya están observando aquí un patrón y pensando que las restricciones son sólo para nosotros y que lo único que le interesa al gobierno es que haya turismo. Pero vamos a ver, para que haya un patrón, digo yo, como mínimo tendrá que haber tres casos, ¿no? Perdón, ¿me pasan una nota? Y el Ayuntamiento de Sevilla dice que ya que se va a cancelar la feria de abril de este año, estaría bien que sevillanos y sevillanas salgan a las calles vestidos de gitana y vestidos de corto, aunque sea para comprar el pan porque queda bonito. Al carajo, esto ya es bienvenido, Mr. Marshall. La princesa Leonor ha presidido su primer acto oficial en solitario a los 15 años porque si algo le faltaba a la Casa Real Española era explotación infantil. El acto en cuestión era el 30 aniversario del Instituto Cervantes y en principio estaba planificado para que lo oficiase Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, de quien era mucho más creíble que estuviera 30 años en un instituto, pero como al final ha cogido el atajo, pues nada, se lo han dejado a la princesa. Al finalizar el acto, la princesa ha sido obsequiada con tres libros escritos en tres de las lenguas oficiales de España. Si esos tres libros además eran de fantasía, terror y ciencia ficción, el siguiente paso en la formación de la princesa Leonor será comparecer aquí en la cuarentena y morir en una colina. ¿Qué? ¿Puedo hacer el chiste? A ver, la Audiencia Nacional nos está siguiendo gracias a mis informativos. ¿Saben que lo de morir en una colina no es literal? Noticias internacionales. Un gigantesco carguero se ha olvidado de cómo navegar en línea recta y se ha quedado totalmente atravesado en horizontal en mitad del canal de Suez paralizando todo el tráfico marítimo. No tenemos garantías de que vaya a colar, pero si llegáis tarde al trabajo podéis decir que había atasco en Suez y ver si así no os dicen nada. Lo curioso es que ha quedado registrada cuál ha sido la trayectoria exacta que describió el carguero antes de quedarse callado y... En fin. Vedlo con vuestros propios ojos. De verdad que no hace falta. Que yo os lo agradezco, ¿vale? Pero si yo ya meto chistes en las noticias. Yo sé que lo hacéis por hacerme la vida más fácil, pero es que me vais a dejar en el paro, cabrones. La ciencia lo ha confirmado. Los vascos son diferentes porque son muy cerrados. Un reciente estudio publicado en la revista Science ha confirmado que los orígenes del ADN vasco se remontan a la edad del hierro, que provienen de ascendencia esteparia y que hace 4.000 años se separaron del resto de pobladores de la península ibérica por un lado por su localización geográfica y por otro lado porque hablaban un idioma distinto y no se entendían. De verdad, os juro que lo pone el estudio, no lo he dicho yo. Total, que como estaban aislados en un rincón y no se entendían con los vecinos, acabaron evolucionando de forma distinta. Esto parece contradecir la teoría predominante hasta la fecha, que es la de que los de Bilbao nacen donde les sale de los cojones. Deportes. La selección española de fútbol, nuestra roja de toda la vida, la que tan grandes y gloriosos momentos nos ha dado, comienza su andadura hacia el Mundial de Qatar 2022 enfrentándose a Grecia en un partido sencillito. Fácil, algo con lo que pueden, más que de sobra, que solo con ganarlo ya tienen el primer paso dado y van y empatan los gilipollas. Esto rompe con la increíble racha, ganadora de los últimos cinco partidos en los que destacó su glorioso 6-0 contra Alemania en un partido amistoso y destacó porque todos los demás partidos de su racha ganadora no lo ganaron. Empiezo a pensar que está volviendo la verdadera selección española de fútbol, la que todos conocemos y amamos, la que no pasa de cuartos. Espectáculos. La conocida periodista y presentadora de Telecinco, Ana Rosa Quintana, ha declarado en sus redes sociales que tanto ella como su marido han dado negativo en COVID, pero que van a seguir guardando la cuarentena. Lo habéis oído bien, pero lo repito, ha dado negativo en COVID. COVID. C-O-V-I-T de Toledo. Que no es que lo haya pronunciado mal, no, no, que está por escrito, que lo ha puesto en sus redes sociales. La señora ha escrito COVID. Pero bueno, no vamos a ser muy duros con ella, porque a ver, el hecho de que esté escrito no demuestra nada, podría no haberlo escrito ella. Y hasta aquí el informativo de hoy. Volved la semana que viene si queréis conocer la verdad. Hasta entonces, un saludo a la Audiencia Nacional, que nos están mirando. ¿Cómo que es chiste de boomer ni chiste de boomer? A ver, ¿qué es eso de los chistes de boomer? A ver, ¿esto qué pasa aquí? Están diciendo que mis chistes son chistes de boomer, dice, me ha dicho... Yo no he dicho tus chistes en ningún momento. ¿Ves? Ya se ha dicho... Ella misma se ha autoinculpado. Yo he dicho, ¿me han dicho que hago chistes de boomer? Yo, ¿yo? Pero qué morro. ¿Cómo que es chiste de boomer? Palabras. Vamos. Demagogia. Creo que te quiere paranoia. No, no es otra cosa. A ver, bueno. Creo que te quiere volver paranoica, Lisa. Bueno, a ver. Venga, ¿qué queréis hacer ahora? ¿Queréis que miremos las preguntas de Instagram o queréis hacer una analogía, Eva? Sí, es que antes cuando estábamos haciendo la descripción rápida y no he podido meterlo, pero quería contar que cuando me empecé el del río estaba viendo la crónica del Dios Máquina que está emitiendo éxito crítico los domingos. ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿A qué hora? Estos son los domingos a las 8 y media, si no recuerdo mal. En twitch.tv barra éxito crítico rol. Sí, sí, perdón. Es que todavía estoy verde con esto de la promo. Hay que, hay que, hay que, hay que mandar a la gente a los sitios guay. Pues eso, que es que el del río empieza con unas cosas en movidas electrónicas y otro par de cositas que yo dije ¡Oh, Dios mío, el Dios Máquina! ¡Oh, Dios mío, el Dios Máquina! Y estaba ahí como súper en vilo. Luego no tiene nada que ver, pero me pareció como fantástico que cuadrara todo tan bien. Me veo, me veo el último capítulo del Dios Máquina, me quedo en plan, oh, Dios mío, y de pronto abro este libro y me aparecen estas cosas. ¿Qué está pasando? Pero fue, fue fantástico. La gente, la gente, no sé si quedará, si quedará ahora mismo en el, expectando, alguien de los que juega, barra, expecta, la crónica del Dios Máquina, pero, pero, el principio, el principio de este os iba, os iba a tocar ahí en, la cosa esta de la... Expectar. ¿Qué? ¿Cómo lo de, cómo lo de videar en la granja mecánica? Pues, expectar. O sea, sí, expectar, porque son espectadores. Claro, no, sí, 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 sí. La construcción de las palabras en el idioma castellano. Es que soy muy boomer para esto. A ver. Y muy mayor, según Paula. A ver, bueno, Eva, ya que tenías la palabra, ¿tú te has leído los libros? Yo me los he leído todos. El tuyo también. El mío, desde que salió, no he vuelto a tocar. ¿Y antes? Leí un párrafo para el club de lectura y ya está. Oye, ¿qué tal el club de lectura de La Sombra? ¿Habéis pasado... ¿Cómo? ¿Habéis pasado todo? No, Conchi todavía no estaba en La Sombra, no en los clubes de lectura. ¿Y Celia? Yo sí con el pollo de goma. Vale, 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 vale. ¿Qué tal la experiencia, Eva? Estuvo súper guay. O sea, son gente fantástica. Son todos caóticos, ébiles, pero son gente fantástica. O sea, fue... Yo, claro, entré con miedo porque, claro, me lo vendían como un ¡buah! madre mía, esta gente no sé qué, pero me lo pasé súper bien. Además, no sé si esto es como experiencia de profesora o qué, pero el gusto que me da que me hagan las preguntas que quiero que me hagan y las mejores preguntas, de verdad os lo digo. Y luego, pues, por supuesto, sacando obscenidades de un libro súper inocente y súper cookie, pero no me esperaba menos. Me ha dejado con la intriga. Es que consiguieron meter obscenidades. Me ha dejado con la intriga tremenda. Es que salió el tema del zumo de bolitas. El zumo de bolitas. En vez que había mucha gente que no sabía que eso existía de verdad y se quedó en plan ¡buah! Eva inventándose alimentos. El zumo de bolitas ¿qué es? El zumo con... Que no, que esto es una cosa que a mí me gusta mucho y no concibo un futuro sin ello. Como con gelatina dentro, como un bolito de gelatina, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llama eso? Eso es japonés, ¿no? Sí, creo que lo llaman Babel Tea. Es como una especie de... Me lo dio alguien para probar una vez. Tiene como gelatina dentro, como bolitas de gelatina. Está muy rico, está rico. Sí, sí. Babel Tea, dice Edu Norte. Está inventado. Dice que sí, Edu, que sí, que lo sabemos. No, no, no. Pues eso, que en el club de lectura había gente que no lo conocía. Y yo como... ¡Oh! Pero ¿cómo podéis no conocer esto? Y yo diciendo, mira, sitios a los que podéis ir a tomar Babel Tea, de verdad. Dice Cariana, lo siento para el que le guste, pero es horrible. No, no, horrible. Es la cachusca, esa como se llame, eso que está hecho con hongos, que no sé cómo se llama. Eso es... ¿Cómo se llama eso? La kombucha. Eso, ¿eso qué es? La catiusca. ¿A quién se le ocurrió eso? De verdad. Mi cuñada, la Mary Van der Leyen... A mí me gusta la kombucha. Soy exactamente la señora del meme. Soy yo. Es que veía... ¿Pero cómo te va a gustar eso? En serio. Está bueno. Pero qué va a estar bueno, de verdad, que clase de gente me junto últimamente. Eso es... La porquería. Me lo fuimos... Ah, qué boomer eres. Fuimos... Ya, 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 ya. De seguida a todo el mundo. ¿Té macerado o té maderado? Cariana, aclárate. ¿Es té en madera o té que se macera o cómo? En té en madera, se macera en madera. Bueno, claro. Oh, tiene sentido. Macerado, macerado. Tú, Eva, tú que no eres boomer, tú que eres más bien millennial, un tardo millennial. Y que te has leído los libros, claro. Menos el de Conchi, seguro que el de Conchi no se lo le dio nadie. Que sí que me le he leído a Conchi, darte. No me quites lo que yo no te quito, coño. Pues cuéntame, imagínate que tú eres tú, imagínate que tú has escrito ese libro, ese libro. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes que decir del del río? Aparte de los de Dios Máquina. Pues, eh... ¿Os parece bien esta línea de...? ¿O no está preparada para esto? Aquí preguntamos para la marcha. No le pregunto a las demás tú, tranquila. ¿Os parece bien que lo pongan en este abrieto? Dale, dale. ¿Habéis visto? No me tiene ninguna consideración. Yo no estaba preparada para esto. Pero a ver, a ver... ¿Esto no está nada preparado? Pues... A Tereska le ha encantado el de Conchi. Esa, ella sí se le ha leído. Tereska 90 es la otra persona que se ha leído. Tere, digo, Eva y Tere. Sí, sí, Tere y Eva. Eso. Creo que lo que más me ha gustado ha sido el vínculo este entre las protas que tiene como muy poco tiempo de desarrollo pero me funciona súper bien porque al final es una una prota tirando a pija entiendo y la otra que es su opuesta radical y me gusta mucho cómo funciona él cómo se conoce tal, tal, tal. He de decir que no lo puedo evitar este tipo de historias yo siempre shipeo a topes como son novias ya está, son novias. Y claro, luego al final al final no voy a reventar mucho pero hay una frase que pone amiga y yo como novia Amigovia Amigovia Bromance hay que tener cuidado no he tachado el libro no he tachado el libro porque está feo pero yo he leído es sobre escrito en mis ojos han visto novia hay que tener cuidado con esto porque tú shipeas a estas dos chicas pero a Naikari le salió rana el asunto y shipearon a un personaje humano con una albóndiga ten en cuenta que tienes un libro escrito de una chica y un schnauzer y anda que no, esto no va a pasar no va a pasar esto no me lo vais a hacer no me lo vais a hacer de momento nadie 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 se ha mostrado a favor de ese ship nadie y esto me congratula gracias gracias por no shipear estaría un poco feo no voy a decir el nombre de ship porque es que todavía lo creo yo estoy tardando porque no me acuerdo porque se me ha olvidado el nombre de la protagonista mirad mirad lo inmemorable que es mi libro que mi editor claro sería Isra sería Isra que apareció ahí Isra que cuando escribí cuando escribí tengo una obra ignotable en twitter el autocorrector me puso tengo una obra ignorable no la ignoréis por favor que te pasa te ha caído la conexión vale conchi algo que decir a todo esto Eva si tienes que salir sale si os voy a os voy a dejar un segundo vale seguido vale si tranquila tranquila no te preocupes pero eso sal eso bien vale conchi tú en tu cabeza tenías que esta gente no no verdad porque a ver de lo que se trataba era de a ver hay una cosa que está clara y es que cuando tienes 15, 16, 17 años la amistad es una cosa tan importante como yo que sé como la propia aprendizaje formal o cualquier otra historia de estas el proceso de desarrollo físico o sea es cuando te educas entre iguales y toda la historia si no tienes unos amigos de quien tirar estás bastante perdida y aquí hay un personaje en concreto que es el de Sofía que está muy perdida en todas las cosas que está muy sola es una persona súper sola que no entiendo es eso no tiene ningún apoyo familiar el propio carácter de ella es muy retraído con lo cual tampoco puede puede salir así al exterior llora a buscarse y oye por el borrado pues oye por el demonio este la cosa digo este personaje es mitológico y de medio pelo pues mira termina sacando una amiga que eso está muy bien porque además es eso que permite entrar así en unos círculos sin agoniarla con ello no le no le obliga a cambiar que eso siempre es una cosa que hay que que se por ejemplo es uno de los graves defectos que veo yo en mucha literatura juvenil hay una se hace amiga desde es muy tímida pero la hace cambiar y luego se convierte en la reina del baile o sea no tío ves si va al baile estará en una espinita bebiendo su Coca-Cola tan tranquila si la haces bailar va a ir angustiada o sea no nos engañemos y aquí no cada una va a ser como le dé la gana tiene derecho también a la gente a la que no le gusta bailar o no le gusta claro ahí está ahí está así el patito feo la típica historia del patito feo que es feo simplemente porque no se adapta a la mayoría muy bien pero bueno tú no las chipeas estas dos chicas bueno además es que es curioso cuando estaba escribiendo la novela es un tema que pensaba no pone algún tipo de relación sentimental o así porque hay que decir que yo tengo varias novelas juveniles pero bueno todas las anteriores fueron en gallego entonces ya subo siempre algún tipo de historia sentimental pero aquí en este es que no me funcionaba en ninguna así como en las otras era así le daba así sustancia no le daba era salida pimienta en esta no le yo veía que no es que no me funcionaba en absoluto era un lastre entonces tenía un lastre a lo mejor a lo mejor habrías caído en el típico tropo digamos no además es eso otra cosa que sí que me gustaría decir que la gente dice que le gustaría esa novela más larga aún a riesgo evitando el spoiler como se pueda hay que recordar una cosa y es pensad amigos y amigas mías que estamos hablando de unas chavalitas que estudian primero y ni siquiera son las alumnas más destacadas a ver ¿veis que van a tener la menor oportunidad de meterse más en la historia? no puedo decir más porque entonces ya 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 hay que cortar en un momento dado hay que cortar sí 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 pero oye antes he dicho de broma que no sé a lo mejor alguien se lo había tomado en serio que no se lo había leído nadie no se lo había leído mucha gente y las críticas y las críticas son muy favorables que en el grupo teníamos la broma porque era como ah pues con chino me lo he leído yo estábamos hablando de quién se había leído los libros de las demás y salió la broma pero no hay gente que dice que la quiere más larga la historia de el del río pero es que vamos a ver voy a hacer un alegato breve 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 bellísimo estoy un poco harto ya llevamos desde 2017 publicando novelas cortas vale yo no te digo que antes de que llegáramos nosotros no hubiera novelas cortas porque no es cierto las había existían no existían pero bueno llegamos con paletadas de novelas cortas no hemos llegado discretamente colocando una novela corta en el mercado hemos llegado colocando no sé 70-80 libros de novelas cortas en el mercado y todavía a día de hoy todavía a día de hoy la crítica la reseña es bueno pasa que se me ha hecho un poco corta ya se me ha hecho un poco corta porque es una novela corta ¿vale? novela corta se me ha hecho un poco corta hemos acertado en la mitad de la afirmación ¿vale? ahora te falta que se te haga un poco novela entonces ya le demos las dos 100% yo decido tomármelo como un halago ¿no? en plan que realmente me hubiese gustado que siguiera porque estaba muy metida en el asunto oye seguimos en el aire ¿verdad? porque dice Cariana que si se le ha colocado a ella sola yo veo movimiento pero el sonido no sé yo lo veo todo bien y lo escucho bien también sí, sí sí estamos perdón tú te tomas como un halago yo es que claro yo ya momento en que mejor no responder pero claro es que yo entiendo también ojo que aquí en España las novelas cortas las hemos tenido con cuenta gota por ejemplo yo recuerdo yo en mi propia experiencia Stephen King las novelas cortas que sacaban de Stephen King que las ponían en bloques de cuatro ¿no? las cuatro después de medianoche las cuatro estaciones porque claro ¿quién se iba a comprar en España? nosotros con nuestros complejos de siempre ¿quién se iba a comprar en España un libro tan fino? eso no lo va a poder vender esa es la movida pero vamos que corta a mí nada se me hace corta me parece que es una historia que está en su punto y además que no le sobran le falta una goma a Conchi te lo digo tú es que eres una sobre todo yo lo comento porque claro hay que pensar en una cosa cuando se escribe novela con un tema de aventuras ¿no? de resolución de misterios claro tú puedes resolverlo si eres un tío o una tía de 30 o 40 años que eres el mejor inspector de policía o eres investigador del SIC o una cosa de estas si puedes llegar a X sitios puedes coger un avión viajar a Nueva York hablar con el 75X pero claro aquí vuelvo a lo de siempre son dos chavalitas de primero de boom y de vamos de medianías en un momento dado les van a decir mira tías apartaos que ya seguimos ahora están los mileniales en el chat diciendo ¿bub? ¿qué es bub? ¡ja! ¡ja! los boomers lo entendemos los boomers boomers lo entendemos a ver ¡ah! boomers muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien Conchi ¿tú qué estás hablando ahora? ¿tú te has leído los libros de estas muchachas que están aquí ¿verdad? pues sí me leí los tres en tres días además tres en tres días ahí a tope ¿ves? ahí la peña la peña y lo maté con el Eternauta ayer por cierto tú lo desbloqueó el lector lo desbloqueó el lector lo llevas mejor ¿no Conchi? hombre ¿quieres contarnos algo de alguno de los libros de las compilas? bueno voy a decir la parida que decía ayer porque oye es una parida pero bueno me gusta personificar en mis paridas ¡ah! es verdad me gusta tu parida me gusta tu parida y decía que había dos bandos diferenciados que era curioso que se podían establecer dos grupos de estos libros por un lado diría el de Eva y el de Celi por otro de Neitari una servidora ¿por qué? lo decía porque bueno así como el de Celi y Eva son distopías creo que se puede decir ¿no? tienen los dos una clara crítica social ¿no? yo no es para que apuntar y todo es una ambientación claramente urbana porque sí que es verdad ¿no? sí que es verdad que todos me damos cuenta que son ciberpan son claramente ciberpan por otro lado Neitari y yo tiramos más del costumbrismo yo creo ¿no Neitari? pues yo no puedes en tiempo presente intimistas yo les veo un carácter intimista y luego eso luego sí que es verdad que de una u otra manera tocan los dos el tema de la salud mental porque el mío sí que es verdad que una de las protagonistas está en ese límite que aún no estás pero sabes está ahí la cuerdilla floja y ya digo sobre todo me pareció que se podía saber perfectamente la clasificación no me quedé muy contenta porque me encanta clasificar así las cositas y tal pero sí, sí cada uno con sus vicios no te creas que está bien es verdad no sí además es que es curioso cómo funcionan curiosamente los cuatro sí que funcionan bien así o sea estableciendo en estos parámetros también me llamó la atención cuando cuando estaba leyendo las novelas en esta camada digamos y tal la de Naikari y la de Eva o sea la mía es como hacia resquicio el agujero tal Naikari tiene el tema de la brecha y Eva también en la isla también tiene como una zona de la ciudad creo que se llamaba también o la brecha o o sea alguna palabra de estas relacionadas el boquete el agujero o algo así sí algo así sí sí hay unos momentos esto pasa a veces en las triadas del libro de Cerbero no sé por qué pero pasa que bueno yo creo que es completamente azaroso pero dice oye parece que están llevando una especie de unidad temática a veces y en este caso bueno no sé pero hay un tema hay un tema geográfico topográfico sí porque en la mía también el tema de una localización específica sí que es muy determinante tiene una cierto cierto es que multiverso cerbero mente colmena sí señor es un multiverso mira Vimes hizo un diagrama al respecto dice es verdad a ver no podemos bueno puedo intentar compartirlo claro pero pero igual es mala idea pero puedo intentarlo ábrelo y pon vale mientras si queréis mientras yo lo intento si queréis es fácil si le das a compartir tu pantalla desde tú y ya está es verdad un segundito y listo ya igual se descuajaringa eso te iba a decir que todo esto se va a poner simplemente donde está tu imagen vale déjame que encuentre mi puntero que no lo encuentro aquí está mi puntero me lo traigo aquí es que es un poco más complicado porque porque sí yo me entiendo porque tengo esto un poco regu pero venga vamos a intentarlo venga lo comparto yo como quieras ya le he dado a ver venga vamos a ver compartir pantalla qué ventana es un momentito cuál de estas mil millones de pantallas es la que quiero enseñar ¿dónde está? ¿no está? ¿no está? ¡ay no! anda porque no está vuelve a la abrir ¿qué ha pasado? pues estaba aquí tendría que estar aquí a ver ¿estáis viendo algo? se ve y no vale ahora un momento ahora ya lo he encontrado a ver vale ¿sí? ha empezado ahora ahora vale ahora veis algo sí ¿no? venga pues lo abro a ver bueno he vuelto a tiempo he vuelto a tiempo para la maravilla de diagrama de Ben a ver ahí tenemos no es de Ben es de Vine a ver Isla Evaduncan hacia el resquicio hacia el correr el básquet a través de la brecha Neikari Diosdado vale grietas en el título creo que en Twitch ya no se está viendo ¿eh? ¿que no? no creo que no estamos parados no, no se está viendo ¿qué se ve? se ve a nosotros congelados se nos ve a nosotros congelados vale que bien vale pues ¿qué os parece si lo compartes tu Celia? lo voy a intentar a ver si bueno a ver si vuelve anda mira 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 no es nada boomer es más moderna que la mía ¿a que no sabes qué? no está activado compartir pantalla ¡ah! a ver ah no el acitrón inhabilitó la función de compartir las pantallas ¿cómo me puedes decir ¿cómo puedes decirme que no está habilitado para compartir pantalla si sí está habilitado para compartir pantalla? ah pues sí ahora sí vaya que fallo espérate que no sé qué pantalla es la del ordenador sí sí esta vale compartir ¿se ve? sí lo que no sé si lo ve el público como antes ahora ahora sí lo está viendo el público se ve dice por ahí Octavio ahora sí venga a ver pasa que ahora se ve pequeño claro no puedo hacerlo más grande creo ya ya es que esto esto es un caos esto es un carajal y mira ahí está ah mira sí 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 lo que estás haciendo funciona Celia lamento que el libro de Naikari esté mal a través de la brecha es verdad es verdad ni me he dado cuenta yo no no ni yo ni yo lo acabo de leer y no y se me había ido ¿quién está compartiendo por cierto? Celia ¿no? vale vale sí bueno pues eso podéis ver ahí que bueno que Vimes tiene mucho tiempo libre y pues mira ahí ¿en qué coinciden las tres? ¿en qué coinciden las tres? en que las he publicado el publicado Cerbero en julio de 2020 ¿no? sí que son muy bonitas ya está y luego extremidades ortopédicas en isla y hacia el resquicio grietas en el título en hacia el resquicio y más allá de la brecha relaciones familiares complejas en a través de la brecha o sea más allá de la brecha y isla y hacia el resquicio o sea en eso coinciden las tres ¿no? es que nunca he sabido interpretar bien los diagramas no 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 coinciden las tres solo en una única cosa que es publicadas julio 2020 con Cerbero después isla y más allá de la brecha comparten relaciones familiares complejas ajá y hacia el resquicio comparten grietas en el título y hacia el resquicio e isla comparten extremidades ortopédicas ajá vale 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 y el del río pues no estaba en aquella época porque se publicó un poco antes pero pero el río también es una especie de grieta ¿no? pero con agua bueno hay una especie de a ver sí además fíjate tiene mucho con lo de tiene razón tiene con lo de Naikari oye el río e isla son formaciones geográficas ambas claro isla río ah ah ahí está ah ah formaciones geográficas con agua muy bien muy bien muy bien y creo creo que en el libro de Naikari bebe agua ¿cómo se llama? el n el n bebe agua sí bebe en efecto agua en el tuyo desayuna son más y en el tuyo desayuna y bueno las protagonistas de todos los libros tienen casi un 80% de agua en sus cuerpos o sea total sí y son personas menos isla isla no es la prota bueno la coprota no no en realidad es la prota creo nos ha dicho antes que es la prota es coprota coprota bueno venga ya puedes dejar de compartir si quieres buen trabajo Vimes o algo muy bonito me ha quedado muy chulo hijo su nota que no tiene nada que hacer bueno pero bueno esta ofensa no no en serio está muy guay está muy guay es broma es broma aprecio 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 estos gestos tuyos por cierto isla la presentaste en el cuentaselo a Cerbero de no me acuerdo que año el mismo año que Vines presentó otro libro en el vino a vino a intentar venderme otro libro allí en efecto en efecto vino allí vino sí 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 que de hecho este este cuentaselo a Cerbero fue previo a mi primer Celsius que yo no conocía a nadie yo era como apos no sé posterbero me suenan de algo eso ahí muy bien vino ahí en plan de no sé quién sois pero tengo furbis digo furris esa fue además de hecho de hecho la portada de Conchi tendencia al caos también la conocí en ese vendeselo a Cerbero también vino a presentarme su trabajo en ese de Cerbero así que ahí salieron cosas muy chulas y cosas que se van a publicar a ver entonces qué que pollo en pepitoria ni qué pollo en pepitoria contadme pero no te presentó pollo en pepitoria en ese cuento de Cerbero eso no era sí presentó tres presentó tres ese mismo día bueno esto ya lo hablas con él pero creo que se te están bailando las fechas da igual se presentó con tres obras o dos no me acuerdo da igual qué más da qué más da tú crees que era una nada más pues una nada más Vain cuántas obras presentaste en la del collar la del pollo igual en la otra o sea presentaste las tres ese mismo día o fue otro día bueno el tiempo no es lineal da igual claro efectivamente a ver sobre todo en 2019 antes de la pandemia ahora sí ahora es ahora es tienes razón Eva dice bueno pues ya está deseditado pero bueno a razón a Eva y no a otro editor en fin vale voy a voy a mirar mira Eva dice en Twitter digo en Instagram que puse una puse unas historias para que la gente hiciera preguntas dice alguien es que no veo quién es Galiminix Ann dice no es una pregunta esto como siempre no pero no pero sabes no es no es lo de la reflexión es que se me ha ido dice no es una pregunta vaya se me va todo el tiempo aquí no sabemos no es una pregunta y llego tarde pero es lo mejor que he leído en tiempo dice de isla dice de isla en tiempo a lo mejor es desde esta mañana o sea que que a lo mejor no pero aún así aún así es súper halagador en un rato no he especificado cuánto tiempo pero pero está muy guay oye oye no sé si nos está viendo Ann besito te queremos mucho y ah mira también esta también es de Eva es para Eva pero no sé quién la manda porque lo he puesto mal en qué estás trabajando ahora dice dice en qué estás trabajando ahora creo que se refiere literariamente estoy estoy trabajando en que sentarme a escribir no me dé ansiedad sobre todo eso está muy bien que es una obra así a largo plazo y tal pero pero sí o sea tengo ahí como proyecto tengo ahí como proyecto principal isla 2 pero pero esperarse pues ya ha respondido a la siguiente pregunta que era habrá isla 2 mi intención es que lo haya sí lo que pasa es que es lo de siempre you know sentarse a escribir y todo eso pero sí sí esto quiero decir tiene que ocurrir tiene que ocurrir pero va a ser una mi proyecto actual es conseguir escribir en tu cabeza es una biología una trilogía o un archipiélago en mi cabeza se va a llamar aislados aislados la verdad es que la verdad es que no sería mal título por cosas pero por cosas wow 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 tremendas declaraciones wow luego esto se usará todo en mi contra pero eso que yo la yo la en verdad en verdad la tenía pensada como como novela corta suelta y ya está lo que pasa es que al final me pidió tanto ese final que dije bueno es que esto lo debería extender porque es que me pide mucho continuar esto así que a lo mejor lo dejo en dos no lo tengo nada claro la verdad sabes que pasa que cuando son dos ya no sé por qué yo creo que debe ser por costumbre el cuerpo pide tres no es como dos dos o sea cuántos libros hay que se han dos nada más claro es que yo creo que es nos han mal acostumbrado las trilogías creo yo pero que si es una bióloga pues digo una biología pues pues biología venga tengo aquí más consultas de Twitter de Twitter de Instagram perdón es que soy boomer no entiendo esto para Conchi para cuando dice dice Estrellita Caster que andaba por el chat por ahí antes también dice para cuando una obra de teatro mira voy a poner mi mayor cara de interés ante esta respuesta fíjate uno de las únicas de las únicas frustraciones literarias que tengo por decir la única es escribir una obra de teatro porque no no tengo realmente los además tengo ya que sería una obra de teatro que no sería ciencia ficción ni fantasía o sea sería ya quito mi cara de interés se me ha dicho que era publicada pero sería sobre uno de los uno de los personajes históricos más increíbles como aquí en España sobre Lucía Sánchez Sornil no sé quién es creo una de las fundadoras de mujeres libres y poeta ultraísta valenciana y eso era una te lo compro anarquista era la hostia puedes meter zombies o algo para que lo podamos meter en cerebro no pero fijaos es que la vida de ella tú coges de cuando acaba la guerra hasta cuando muere es una pasada es lo que quería yo me gustaría escribir una obra de teatro pero no nunca es una eso digo es mi frustración literaria porque más o menos lo demás me voy apañando digo voy a escribir una novela de ciencia ficción y la acabo escribiendo voy a escribir una novela de fantasía y la acabo escribiendo pero una de terror pero una obra de teatro sí que me gustaría pues ponte a ello ponte a ello no porque no el problema es que no tengo las herramientas no 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 yo creo que se te daría de puta madre el teatro o sea escribir teatro así te lo digo así que dale dale caña nada el teatro siempre siempre presumo una de las únicas cosas que presumo es que yo llegué a ver Germán interpretada por Nudie Sper eso es un poco guapo como ver el gol en directo el gol del mundial de 2010 yo quiero hacer teatro yo quiero hacer teatro en Cerbero y también me gustaría lo dije el otro día de coña pero podría estar guay hacer un directo de estos pero hacer una obra o sea coger una obra y repartir los papeles y hacer una obra por videollamada o sea hacer no sé alguna movida no sé lectura evidentemente o sea leída dramatizada pero sin sin aspaviento claro claro de teatro yo que sé el don Mendo yo el don Mendo me lo sé de memoria casi entero Celia digo no Celia no perdón Naikari perdona Naikari es que lo tenía primero ella en la lista y a los tres pasos es que ve estoy con las historias no se ve pero no sé no estoy con las historias dice al Akerraren Adarrak Naikari Akerraren Adarrak los cuernos de Aker vale pues se llama así este ser humano este ser humano se llama Akerraren Adarrak dice como han influido los juegos de rol en tu narrativa literaria mentiría si digo que han influido porque jugaba a rol antes de escribir y sigo jugando a rol así que como han influido dicen mucho no 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 sé han influido para bien han influido para bien porque yo creo que que jugar a rol inspira inspira en cuanto a o sea yo creo que de todas las partidas de rol se puede sacar algo algún momento algún personaje alguna idea algún lo que sea entonces sí el rol ha influido en cuanto a que yo creo que que más de una vez me sirve para inspirarme y que yo creo que es que escribir es muy difícil últimamente no me sale vale escribir es muy difícil pero jugar a rol es algo que se me hace más fácil y jugar a rol también es crear entonces es como el pasito de antes ya estoy creando y si soy capaz de crear a través del rol oye pues igual también soy capaz de crear a través de la escritura claro no o sea igual realmente tampoco estoy tan bloqueada porque creando ficción lo estoy haciendo ¿no? así que naikarino creo que haga falta que te lo diga ¿qué? pero tendrás un bloqueo escritoril pero has publicado no sé si son 5 años 5 libros en un año o sea en un año y pico no sé cuándo sí en dos sí sí que no me estoy no me estoy quejando ah vale 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 por si acaso te hacía falta mi apoyo moral que sepas que lo tienes que joder que has publicado quiero decir que hay veces que igual no te ves porque es que escribir es difícil pero que el rol y el escribir son muy parecidos y si puedes jugar el rol y si puedes crear probablemente también puedes escribir pues sí pues sí además hay mucho de rol en tus cosas y supongo que también te valdrá pienso pienso desde fuera que también te habrá valido la experiencia de muchos es que yo creo que como la gente que ha jugado durante mucho tiempo al rol lo tiene que interiorizado que a lo mejor ni siquiera si le preguntas esto directamente pues no sé yo creo que no me ha influido bueno yo creo que sí porque incluso en creación de personajes en resolución de conflictos la gente que es warro se le nota cuando escribe se nota en lo que escribe algunas escenas por ejemplo de conflictos bélicos peleas detalles del personaje tridimensionalidad tridimensionalidad del personaje que probablemente si hubiera sido una ficha de personaje llevaría alguna de esas cosas puestas ahí para que le diera punto llevaría alguno de esos defectos para que le diera punto esas cosas se ven se ven y yo creo que sí que tiene un poco de rol en tus cosas seguro en tus trágicos medias tengo rol en la vida así que tengo rol todos los los metidos ¿se te ha colado algo de vida en el rol? sí últimamente muy bien muy bien oye tenemos que jugar por cierto a ver si jugamos aquí en el canal algo sí 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 además con Chino has jugado nunca yo diría Naikari que tu novela más rolera es Magia en Cadena porque está llena de tiradas que salen mal es que es buenísimo estaba yo leyendo diciendo esto es una pifia de destreza me pareció una maravilla el momento este de esto podría haber salido mucho mejor pero este personaje ha pifiado en sigilo ha pifiado en destreza todo mal DM todo unos con Chino no ha jugado nunca pero Celia también es rolera ¿no? y tú también Eva que os iba a preguntar y se me ha ido completamente la cabeza de lo que iba a decir ahora mismo que era muy era muy decías algo jugar a rol en el canal o algo así no ah ya sé lo que iba a preguntar vale sí jugar a rol en el canal creo que sí jugamos con Conchi que no ha jugado nunca vemos a qué podemos jugar pero lo que os iba a decir era esto lo ha hecho mucha gente de hecho la Dragonlance viene de ahí pero eso de os ha salido bien alguna vez a mí no os ha salido bien alguna vez eso de coger una partida y traspasarla al papel yo creo que es que no la puedes o sea tal cual no siempre vas a tener que meter mano pero puedes traspasar personajes escenas o conceptos chulos yo creo que eso sí pero tal cual bueno tal cual tal cual evidentemente no puedes pero a ver la Dragonlance lo hicieron tal cual y salió como salió a mí la Dragonlance no me gustan los libros precisamente porque dices es que se nota y lo que es interesante en una partida de rol puede ser un churro en un libro dice Cariana que Dragonlance al final no era una partida hostia pues se lo curraron para que lo pareciera porque yo solo me he leído el principio del libro tocho gordo este de la Dragonlance pero es que lo detesté tanto que lo tuve que dejar pero como puede ser si tiene pues lo desmintieron si en el libro anotado dicen aquí todos los personajes murieron porque tiraron mal así que volvemos a empezar y cosas así pues lo han inventado pero es que lo dices es verdad esto lo ha anotado será fake news Cariana deseditada Celia está deseando contestar a esta pregunta me estaré liando yo porque te estoy viendo Celia te estoy viendo ahí como que te está comiendo por dentro porque estás loca por contestar esta pregunta responde a ver es que es una cosa que me hace mucha ilusión a ver en realidad no tiene mucha importancia pero bueno a ver yo el año pasado fui sacando en Patreon fui sacando una novela en serie que como complemento pues iba sacando como un relato al mes como un spin-off de humor que sucedía en una taberna bueno de hecho sucedió en una taberna se llama tal cual y en uno de los relatos porque cada mes era autoconclusivo me dio por meter a mi party de rol pero en plan que estaban jugando y llegaban a la taberna entonces los metía ahí simplemente por las risas y me hizo muchas gracias porque estaban literalmente jugando o sea no es que transcribiera la partida de la narrativa sino que la cogí tal cual y la metí o sea incluso con los dados y todo y con el pastel y la pantalla y tal y no sé me lo pasé también escribiendo ese relato fue una chorrada más grande salía yo misma también que era una nomad nigrobate y como que resucitaba un cuervo que se había caído por ahí no sé bueno que bonito hizo ilusión que bonito tenemos que jugar rol en el canal lo digo ya lo voy a decir por quinta vez en el día tenemos que jugar rol en el canal vale la Dragon Land es Dios dice Frozen Kai Gaming el falso Iñaki a ver qué se dice si está por ahí de fondo farmeando bitcoins y es que tienen una granja de bitcoin en la casa y es donde los veis por eso lo ha puesto borroso a Frozen Kai a ver para que no se vea la ilegalidad Celia ¿cuál crees que será la próxima tendencia en Zipi? toma ya dice Estrellita Caster y a mí que me importa y a mí que me pregunta la próxima tendencia espero que la Zipi Cookie eso me ha gustado mucho espero que sea tendencia y puede ser la Zipi Humor también estoy deseando que ya pega pero bueno que pegue más claro como Gamusinos por ejemplo Pollo en Pepitoria que sale el mes que viene me pareció fantástico Gamusinos por cierto es uno de mis bolsilibros favoritos creo que lo digo siempre pero Pollo en Pepitoria que sale el mes que viene que es Zipi posapocalíptica señor o punk vale vale detesto a ese protagonista lo odio con toda mi alma si no lo hemos salido todavía como te lo vas a haber leído ah claro perdón que tonta a ver si van a pensar que ED es Eva Duncan y que el libro es tuyo uy 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 perdón spoilers y se va a enfadar Enerio a ver dime Celia que eso no sé que te estás diciendo que no que ah eso sí que yo a mí me gustaría que volviera el Sting para que volviera a ponerse de moda pero porque yo soy pero no has tenido bastante no quiero que vuelva no en serio no has tenido bastante de con el Sting Pan o sea quiero decir que joder a falta que sacaran cereales o sea y no has sacado yo estoy esperando mis cereales hubo un momento en que todo era Sting Pan todo tenía una vuelta de tuerca Sting Pan era un bueno yo era feliz vale vale cada uno con su fetiche a ver que tengo aquí más a ver donde está voy a volver otra vez atrás ¿no? ya os he preguntado a todas de Instagram si voy a volver para atrás hay muchas preguntas a mí esto está bien porque me hacen el programa a ver Conchi ¿tienes manías a la hora de ponerte a escribir? ninguna venga por siguiente ninguna en absoluto pero bueno que porquería de entrevista esta ¿eh? a ver yo que soy la persona menos maniática así como para otras cosas maniática para eso me pongo pero tú no te pones a lo mejor yo que sé un ordenador y me pongo no te pones yo que sé una estampa de San Jacobo o algo un te San Jacobo no San Jacobo me pongo la tele me pongo el topal me pongo en la mesa nada nada yo no pongo que me estoy imaginando San Jacobo dice que es que te empiezo a escribir un día determinado del año y ponen no sé cuántas velitas y tal o sea una cosa así no o sea no pongo ya te digo pongo la tele pongo música pongo hay algunas obras que sí que las escribiría al ritmo de una pieza determinada de una música ¿no? la de la moderna tenía le escribí al ritmo de un directo de Jan Thiersen ¿no? este músico francés el de Amélie y yo que sé una una juvenil que tengo la escribí al ritmo de un directo de se llama de Pearl Jam o sea ya veis que sí música es más dispares ¿no? y pero vamos no lo que le pille lo que le pille me acuerdo también la moderna la escribía mientras veía Buena Fuente cuando no estaba en abierto en la tele o sea que los chistes del libro serán malísimos claro y boomers serán muy boomers claro los chistes del libro me vas a dejar en paz jamás ok brazas que eres un brazo se la he enganchado bueno esta pregunta me parece guay en realidad porque es la típica pero a mí me mola preguntarla siempre la misma que la acabo de hacer a Conchi ¿alguna de las demás queréis responderla? porque me parece guay en verdad ¿tenéis rituales manías para escribir? porque yo conozco gente con cosas muy raras para escribir ¿alguna tenéis algo? para escribir me conformo es que con lo difícil que escribir ya hay gente encima tiene que dar vueltas sobre ti misma 14 veces es que manías yo creo que manías no estoy a ver pensando o sea como mucho tengo como cosas que me ayudan a invitarme a escribir en plan para 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 potenciar la posibilidad de que me apetezca escribir que es como toda una movida ya en sí mismo pero rollo pues eso que si guardarme horas del horario laboral en lugar de meterlo en tiempo de ocio despeinarte ¿cómo? despeinarte esto me pasa esto me pasa lo estoy concentrada cojo el dedo y hago así hasta que mi pelo hace esto o sea que te rizas te rizas el pelo se nota que estoy estresada porque se me proyecta el pelo hacia arriba o sea que tú te rizas el pelo más que rizármelo me deshago el rizo porque lo que hago es tirar de él y eso después hace en rizado enseguida me deshago el rizo y mi rizo con desecho no va para abajo va para arriba entonces acabo así entonces Paula cuando la tengo al lado sabe que estoy estresada porque tengo el pelo así que bien volumen de pelo proporcionado volumen de estrés sí 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 bueno pues si no tenéis manía pues seguimos venga a ver te planteas esto quién es Ana y Kari te planteas escribir algo no termina aquí no termina aquí la pregunta fuera de la cifí fantasía terror no ole muy grande esa respuesta muy grande muy breve pero muy grande no y Kari te necesitamos en esta trinchera en concreto eres excelente y tienes que seguir conozco a gente conozco a gente muy buena en lo suyo en lo suyo me refiero a la cifí por ejemplo que alguna vez me ha dicho no no es que lo último lo pienso que quiero escribir lo próximo que quiero escribir no 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 es para género porque quiero a ver si puedo despegar tú pero pero tú pero para eso ya salgo a la calle y miro alrededor y digo ah sí la vida no no pero que lo que quieres despegar o sea que lo que quieres sacar un libro que que a lo mejor funcione pero porque eso es eso es la tontería de no porque la literatura de género pues no es literatura tiene menos valor igual tenemos que ser los primeros sin quitarnos eso de encima que yo lo entiendo que también es como a mí una vez en un en una especie de club de lectura al que fui en Hernán y en mi pueblo con pues con mujeres de más edad que yo y tal me dijeron pues el día en el que escribas algo que no sea de género ya te leeremos porque no no leían ni fantasía ni terror ni nada pero y este nega o sea a menudo nega imagínate venir a una autora y decirle oye pues ya te leeré cuando no escribas una cosa que te parezca por concepto en ese momento a mí me pareció rancio pero ¿no te pareció rancio? en ese momento dije bueno pues pensé oh pues muy bien claro que te den claro sí 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 me parece bien joder pero es que mira estaba leyendo Eva Eva habla tú Eva no nada iba a decir que es que no sé no sé si será si será tu caso Naykari pero a mí lo que me pasa es que es lo que más me divierto escribir y si es que si no me divierto escribiendo ya ¿para qué? no sé imagínate estaba leyendo ahora estaba audio leyendo ahora el libro este de no me había acordado del nombre me acuerdo del nombre del libro Clara y el Sol el libro de de este señor que ganó el premio Nobel de literatura y es el libro que ha escrito después de haber ganado el Nobel Peter Hanken ¿de quién? ¿De los Hanken? Peter Hanken no creo lo puedo buscar si lo busca alguien del público mejor Clara con K y el Sol ¿vale? es de Cifi es de Cifi abiertamente de Cifi lo cual es sorprendente o sea que un señor que ha ganado el premio Nobel de literatura creo que ha ganado a ver si me estoy equivocando pero vamos se haya lanzado una obra con una inteligencia artificial casi seguro gracias casi seguro vale vale gracias Conchi y Chiquitiara pero si se escribió ciencia ficción y fantasía ya bueno pero ahora un Nobel o sea que podría decir bueno y ahora voy a escribir literatura seria de costumbrismo que es un rancio y escribió manos como nosotros luego es el problema que tenemos aquí en España ciencia ficción fantasía no eso es de niños y luego lo que dices tú premios Nobel ahí te están escribiendo ahí y los premios lo más grave estoy escribiendo ciencia ficción por ahí y las que se merecen el Nobel y no se lo dan con obras de ciencia ficción mil veces mejores que obras que han ganado ya bueno eso ya sería otra cosa venga sí que nos vamos a enfadar vale venga me voy a mover por aquí por el Instagram como si fuera un Millennial a ver esto ¿quién es? esta es Eva Eva te preguntan aquí está van a salir Miguel y Perseo en Isla 2 no tenía intención de meter a Miguel y a Perseo en Isla 2 no tenía intención antes de esta pregunta ¿veis como digo que las buenas preguntas son maravillosas? claro ¿qué es eso? vale bueno pues no tenía pero ahora quizá la tenga voy a dejar el Instagram ya de pronto los engranajes están haciendo clac 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 claro no sé no sé si voy a poder encajar esto porque no digo que no vaya a haber más más criaturas bioingeniadas como Isla pero ya pensaban hacer los furros pero bueno pero bueno a lo mejor se han escapado del agujero del resquicio también criaturas bioingeniadas no mira no sé o sea cualquier cosa del mundo de felia que entre en mi mundo lo destruye y lo devora entero porque lo mío es todo muy cuqui y lo suyo ¿sabéis? ay que peli era que como que los seres bueno aparte de pesadillas de navidad pero que los seres de un mundo entraban en otro y eran como ultra chungos poca juntas poca juntas pues sería un poco que te he dicho conchiqui ¿no lo he oído? la niebla la niebla ah la niebla por ejemplo sí no sé ese final yo pensé antes de navidad ¿sabes? están en plan una vida y entran los de entran los de los de celia can't stop body una cosa pobrecito no puedo quitar la imagen de la camisa ahora hostia podemos y si nos liamos a hacer fanfils los unos de los otros y tal y metemos hacemos crossovers un universo cerveo yo quiero alegar antes de cambiar de tema alega alega alegato aleperro que los bichos de resquicio vale dan mucho asco vale aparte de Oscar me refiero a los bichos que están por ahí abajo en el agujero pero yo les tengo mucho esto se está partiendo que les tengo mucho cariño porque yo cuando los escribía vale que están ahí como parada un poco de miedo pero estaban ahí haciendo su vida o sea son criaturicas que están por ahí en su ecosistema pues para mí son buquis también es decir hombre claro porque o sea cada uno en su mundo es bello o sea cada cual con lo suyo claro me mato personas porque oye tú llegas y dices que asco de gente asco de ti o sea que has llegado que yo vivo aquí o sea que a veces que pase que no son los bichos los que han ido a por nadie a putear a nadie los bichos están en su hábitat y de pronto han venido a pegarles con un palo en la cabeza y no es justo para ellos tampoco es como Pocahontas estoy de acuerdo contigo Pocahontas sí, sí, sí es eso Avatar pero me dijiste que yo estoy aquí tan tranquilo déjame en paz bueno encima encima de que estoy aquí bueno en fin dice algo de Valkyria dice hay todo un fandom de los bugs de Starship de los bugs de Starship Troopers los bichos son bien sí, sí sí, sí Oscar Damaxaco de los bichos no había visto Oscar Damaxaco de los bichos pobre Oscar nadie lo quiere pobre Oscar sí, es un poco bueno lo tenemos que juntar tenemos que hacer multiverso para que se junte con Gabriel Gabriel de Pollo en Pepitoria el libro que sale el mes que viene se caerían se caerían muy bien Oscar y Gabriel lo que pasa es que Oscar Oscar despreciaría a Gabriel y se le notaría mucho no conozco a Gabriel no puedo opinar no quieres no quieres conocer a Gabriel bueno, sí porque el libro está muy bien escrito pero esto parece que estoy hablando solo de ese libro pero que hay más libros hay más libros el mes que viene también está uno que es que no puedo decir títulos de todos los libros por lo que sea no puedes decir títulos no puedo decir títulos de todos los libros pero hay uno que sí le puedo decir el nombre el mes que viene otro día en Twitter que era como una especie de yo que sé tiene un poco de tiene un poco así como de LCA tiene un poco así como de Final Fantasy tiene un poco así como de yo que sé LCA más Final Fantasy a mí me tienes tiene ese rollo tiene ese rollo además está escrito que virguera como escribe Andrea vale, a ver a Gabriel le podrían ¿qué? lo he dicho lo he dicho ya sé quién es yo lo he oído a Gabriel le podrían echar una mano al cuello dice Darkor que también se ha leído el libro cuando Alberto dice Spoiler Bynes dice que ganas de conocerlo Bynes tiene ganas de conocer a Gabriel bueno, a ver gente del chat que tampoco queremos estar aquí toda la vida gente del chat queréis hacer alguna pregunta a estos individuos que tenemos aquí y individuos que tenemos aquí individuas si queréis comentar cosas estáis en vuestra casa si queréis charlar de los libros de otra persona o no a mí me da igual que yo no me los he leído yo tengo que decir que soy aprovechando que soy súper fan de la tía del protagonista de la brecha o sea es que me parece una mujer una crack sí, sí me parece una crack tenía que decirlo soy muy fan sí, sí totalmente o sea es que en mi cabeza la tengo conceptualizada como axe lesbian sí 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 pero te has puesto las gafas gay creo lo estás leyendo todo chipeado y gay fijado no, no, no más allá de la brecha no tiene vuelta de hoja está explícito es canon no es lesbian es arromántica la cara es eso no sé si conocéis a un humorista que se llama Carlos Blanco que también es actor que entonces hablaré me acordaba sería una mujer brava que dice hay mujeres bravas y la tía de la planta de la chica esta sí que sería una mujer brava con salsa con salsa con salsa picante al lado con salsa picante al lado es la mujer brava es verdad que en Galicia hay unas mujeres bravas de estas que van con por la cabeza de 100 kilos ahí van ahí andando rara rara adelantan a ti adelantan a todo el mundo yo tengo trauma yo tengo trauma con chique cuando estuve una de las veces en Galicia iba con nieve delgado en el coche de A a B no recuerdo probablemente de Vigo a Coluña y había un mural un graffiti de como 10 metros de alto con una con los grelos eso es una mujer con los grelos pero a ver el graffiti es la tipa con los grelos y abajo dibujados los transeúntes en tamaño real es decir es como el graffiti lo que hace es una mujer de los grelos de 50 metros de altura algo así es tremendo Naikari que ibas a decir que es verdad que claro que esto es algo de lo que no he hablado nunca en relación a lo de que que la tía cara es romántica y es asexual porque es que en realidad porque tampoco hemos tenido presentaciones como para poder hablarlo pero sí que es verdad porque se deja caer un poco de forma sutil en la novedad que creo que no recordará exactamente como lo dice pero que porque como le dicen como tú que estás sola ¿sabes? que no tienes a nadie y en algún momento dice no yo tengo a mis amigas y tengo mi grupo de lectura y tal y no no siento necesidad de tener ningún tipo de de pareja romántica yo soy feliz yo aquí a mi rollo en mi baserri y con mi hacha y mi escopeta y y a mí a mí dejadme ay que me caigo si no lo había no lo había interpretado yo por el lado de 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 romántica pero tiene tiene todo el sentido del mundo es como que con la con toda la con todo el el modo protector que que coge con la con la prota fue como fue como esta esta es el modo la viva imagen de mí en mi juventud si bueno es un poco tipo no entiendo pero tú eres como yo ¿sabes? que a la familia le parece mal lo que sea que vayas a hacer con tu vida privada ¿sabes? entonces te cojo más joviala porque yo estoy igual yo quiero estar aquí a mi puta bola y me están todo el rato echando mierda por ello y tú quieres hacer algo distinto también pues sí yo la había entendido como como lesbiana o vi sobre todo por eso pero pero tienes razón que 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 cuadra más cuadra más con lo que dejas caer el el de que seáis esa esa personaje esa no me refiero a cara me refiero a el n esa ese personaje que durante muchas páginas te cae mal o sea yo yo empatizo con ella la mayor parte de las páginas pero hay otras en las que me cae mal pero es que yo creo que me cae mal me caería mal yo con su edad y me cae mal porque hay partes en las que yo creo que tiene que caer mal porque es que señorita por favor poquito de por favor también aunque evidentemente ella tiene razón la mayor parte del tiempo pero no pero sí sí es cierto y ella es consciente de estar todo el día encerrada en su cuarto no habla con su tía no la trata bien la la tía la está cuidando la está manteniendo y le está llevando la comida a la puerta y ella no soy digna siquiera a saludar ni a asomarse o sea claro y ella también es muy consciente de eso y entra dentro de ese de me odio porque porque estoy haciendo esto pero a la vez tampoco estoy intentando solventarlo de ninguna forma así que me retralimento y todo es horrible yo soy horrible y además yo tengo que ver esa parte también porque como soy boomer soy más mayor entonces yo lo veo desde el punto de vista de el señor mayor que ve que un adolescente pues se porta mal pues como lo ve su tía claro yo soy más del al principio no lo entiende dice pero esta está aquí de gratis y encima no se viene a mirarme a la cara que coño pasa y luego ya llegan a un entendimiento pero claro al principio es como estapaba la el de nini en mi casa pero también es que la tía cara es de es de tough love es de estas de te quiero pero te meto tremenda caña oye de todos modos lo de la brecha por cierto porque bueno es es una naicarada este libro es una naicarada y hay que meterlo en su justa categoría es tragicómico y es sello naikari por todas partes y una de las partes profundamente tuyas es que bueno la brecha está ahí pero no solamente es que los seres humanos sean imbéciles y vayan a meterse un disfrazado de dinosaurio dentro sino que la brecha está ahí pero es bueno tienes una una situación absolutamente sobrenatural o bueno al menos si si sobrenatural fuera de lo natural al menos de lo que conocemos natural y tampoco es que esté pasando nada o sea no 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 se le da se le da importancia pero no se le da una importancia real realista al asunto es como bueno ahí está y entiendo que está que es como en otras obras tuyas que eso está puesto así porque la vida es así también claro pero también pero esto es alrededor de la brecha está pasando muchas cosas hay mucha gente que tiene opiniones al respecto y es y es un hito y es súper famoso fuera de la cabeza de de el n y fuera de la cabeza de cara que para ellos es como bueno pues está ahí y tengo otras preocupaciones que que sí que esto es tope raro y la ciencia y la religión y está cambiando un montón de cosas y y la gente está montando una secta alrededor de esto y hay gente para la que tiene un montón o sea que tiene una importancia vital brutal que el hecho de que la brecha exista y si hay más allá o no hay más allá y para ellos como bueno yo tengo bastante con lo mío tengo problemas más acuciantes que estos claro pero que es algo como muy real puede haber o sea puedes tener alrededor un evento histórico que le va a cambiar la vida a la gente y a ti te toca por supuesto de alguna forma pero no siempre estás ahí a tope para vivirlo sobre todo dependiendo de en qué espacio mental es y este es el caso y es verdad que a mí me han dicho pero es que la brecha podía tener más peso pero no es the point de la novela no es sobre la brecha es no bueno dice Juan Alberto el ilustrador que está en el chat dice la brecha está dentro de ella no fuera y bueno es que al final se nos van siempre las metáforas en los mismos caminos en los libros porque son las cosas que nos preocupan y eso está guay bueno a ver venga si queréis comentar alguna cosita más de los libros yo digo porque no sé mira Eva no pasa nada porque ella se ha puesto a comer pero a lo mejor las demás tenéis hambre no que aproveche por cierto Eva hacéis bien no te hemos perdido el audio eso no he no he comido me he comido un pequeño aperitivo así a mediodía y ya es pero muchachas mal Eva mal es que en todo el día mal 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 fatal mal fatal esto no se debe hacer pero no hagáis esto en casa llevo un día horroroso yo disculpadme que llegue en estas condiciones no es mi día a día normal tanto rol tanto rol vaya digita tanto rol seguro que ahora te bajas una parada de autobús a por un enano que no se puede con el rol tanto rol tanto rol en fin hasta mañana Cariana que descanse a Cariana te censura el brazo ay espera espera ¿de quién me estoy escribiendo? de Cariana Cariana ah vale yo estaba diciendo ¿quién se va a dar la videollamada? Cariana chao besitos hasta mañana Cariana que descanse cuídate bueno no trabajes mucho Cariana Cariana trabaja demasiado siempre está trabajando oye o escribiendo no para nunca esa mujer nunca está sentada en el sofá haciendo ganchillos siempre está escribiendo o trabajando mucho bueno Cariana mola mucho y su gato también Cariana mola mucho Cariana se merece un monumento en realidad Cariana es una de esas personas que son indispensables en el panorama literario de este país y la mitad de la gente no lo sabe y es y joder lo que hace de fondo esa mujer de fondo me refiero porque tampoco es que se busque protagonismo ni se ponga nunca en primer plano pero hay que ver lo que hace de fondo esa mujer besito Cariana que eres muy grande coño que queremos bueno es que hay mucha gente que hace cosas de fondo y la mitad de la gente no lo ve siempre están delante los de siempre bueno a ver de qué queréis hablar o queréis que nos vayamos vosotros mandáis yo me pongo a vuestra disposición a menos que haya más preguntas vosotros no escucháis la música pero yo sí electroswing pues no sé esto se dice antes hombre si hay que preguntar cosas si hay que prepararse algo a mí hay que avisarme que yo Celia ¿quieres hacer alguna pregunta? es que no se me ocurre ahora bien me parece bien no hombre tampoco es alargar esto por alargarlo si queréis hablar bla bla si no pues no hablamos yo sí os voy a hacer una cosa os voy a preguntar una cosa a Conchi Conchi esto que tú escribes porque bueno tú siempre te vas la cabra a tirar el monte y tus libros siempre tienen una zona común bueno tiene varias zonas comunes que se parecen se sabe que es tuyo se coge un libro tuyo lo coges por una página cualquiera si te has leído antes llevas un rato leyendo y dices esto es de Conchi y ahora te voy a hacer yo una pregunta estas dos muchachas la relación familiar de tal yo la he visto ya en otras obras tuyas este costumbrismo machacón me refiero a machacón de machacar al personaje no de machacón de repetitivo lo de los personajes que lo pasen mal en esos aspectos de la vida te sale muy rápido ¿por qué? eso pero debe tener una venasada y que seguramente que sale por ahí si estuviera por aquí Lola te acusaría de matar perros o gatos no sé de qué te acusan normalmente pero maté un perro entonces yo voy a ser matado un perro y es como si te vas a matar perros en la literatura la verdad yo yo me estoy releyendo la compañía amable ahora y también otra que le gusta matar perros mira a Rocío Vega le tengo que estar muy agradecida porque salió siempre valientemente en mi apoyo por el tema del perro a ver yo lo digo parcialmente de broma yo no soy contraria a que mueran a que mueran animalitos monos en de hecho bueno de hecho técnicamente no es un perro pero en isla también muere un foso o sea que no es que esté en contra es simplemente que me pone muy triste un foso un foso está la grieta la brecha es el resquicio y el foso que escúchame yo si estoy completamente en contra de que se maten animators animators inocentes en la literatura y a Rocío Vega de hecho le dije esto hay que quitarlo esto hay que quitarlo el perro el perro no el bebé no el bebé está ok pero es que me lo dijo me dijo pero si me ha matado un niño digo lo siento por los spoilers pero a ver vamos a ver ese niño de mayor puede ser Santiago Abascal pero el perro de mayor ¿quién va a ser? patán el de el de pues sí pero no será culpa del perro será culpa de la educación que haya recibido o de lo mal que nos da de la vida pero ese perro de mayor puede ser Aníbal Lett o sea ese señor ese niño bebé el perro puede ser Aníbal Lett estoy pensando guau guau un perro no la pubertad como me está viniendo un perro no es no es culpable de nada o sea matar un perro no 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 un niño bueno pues oye es una pena es una pena matar un bebé pero yo estoy por matar bebés mucho más que por matar animales perros por ejemplo unas declaraciones eso es Dios mío van a traer polémicas no no lo digo en serio lo digo por favor si hay alguien que alguien grave un clip de esto lo voy a decir a partir de ahora lo digo personas que me estáis viendo desde casa si tenéis que matar algo matad bebés ¿vale? nunca perros bebés que es mucho más menos reprochable éticamente matad bebés siempre Israel por favor di en literatura al final de esa frase por favor que luego a ver si alguien te va a coger un clip en literatura al final de esa frase esto es la ruina editor de Cerbero ordenar a su secta matar bebés eso es muy bien eso va a pasar eso va a pasar no pero en serio que no hombre no me mate un perro matame un bebé matame un señor una anciana desvalida no me dijiste ni media por el foso porque no sé lo que es un foso no te acuerdas no no digo no no que no empatizo que no empatizo que es un foso eso que es un foso no hombre no no empatizas con Isla no empatizas con Isla no es eso no es eso no te dije nada porque dentro de tu obra la muerte del foso tiene un sentido absolutamente necesario bueno porque es la parte es una parte un poco jodida y es bastante jodida porque en realidad tienes ahí no sé si da tu intención o no pero tienes ahí una una analogía con la precariedad laboral con la esclavitud con el elclasismo con un montón de cosas y tienes ahí a una que durita que está y encima la putean y la matan o sea pues claro a mi se me encoge el corazón pero dentro de esto me vas a tu comparar el perro de la compañía Mable o sea que coño que sentido tiene matar al perro pues indignar muchísimo pues mátale a la hija mátale a la hija o sea que eso la va a indignar eso la va a indignar un montón más pero el perro no tiene culpa la hija sí no tampoco pero a lo mejor de mayor quién sabe pero el perro que el perro que te va a hacer no no de verdad es que poner un mensaje en la página web de la editorial en plan aquí no se matan perros sí se matan pero en contra de la voluntad del editor no no en serio yo pocas cosas ya me conocéis pocas cosas censuro en los libros o sea censuro intento cambiar porque al final si os fijáis la compañía le sigue habiendo un perro muerto pero o sea que no es que lo haya quitado pocas cosas en pocas cosas me meto de aquí pero por favor ese perrito llamar un perro de agua claro porque quedan un barco que además se llama pez es negro y se llama pez tiene sentido o sea es es matarte o sea matarte al lector a un lector como yo matarme para nada yo la escena la escena del principio de por una amiga esa escena la escena el final del primer relato de la compañía hostia que con el corazón en un puño ahí lagrimita cayendo y tal vale 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 pero lo del perro vamos para tirar el libro para comerme el libro y esto que mierda porque este mundo es tan injusto enfadadísimo ve los bebés si los perros no vamos eso de siempre no de ahora vale ya está venga me he enfadado ya me he enfadado y conchi mató a un perro menos mal que no fue un libro de cerveros fue un libro de café con leche café con leche el perro se llamaba fusti pero por qué matáis animales con nombres cookies fusti te parece un nombre cookie si por qué lo fustigas por qué lo fustigas sabes que pasa que también hay una cosa mala en lo de matar perros en ficción animalitos animalitos en general una cosa malísima que no es el caso por supuesto de Rocío ni de Eva con el foso ni de conchi con el perro de hogar hogarero ¿no? no es eso pero hay gente que si lo ha hecho durante muchísimos años durante décadas utilizar el recurso de matar al animalito de la familia para buscar la lágrima fácil o la jodienda al protagonista es como es como un recurso ya súper manío coge al perro apuñalo al perro apuñale al perro apuñale al perro a mí ven apuñale al perro a mí es que te reviento vamos o sea es que no no tienes tierra para correr claro claro eso es lo que estaba buscando John Wick John Wick e Israel la misma persona vamos oh en serio eh que coño el perro el perro no tiene culpa de nada uy te estoy muy enfadado eh estoy muy enfadado uy ya se ha cabregado bueno a ver que no sé si vamos a seguir hablando mucho más pero quiero recordarle al estimable público es que mi público es cuidado con matar a Isla ya no lo había visto yo lo estimo yo estimo no va a morir Isla que va a morir Isla de quitarle los himnotus momentáneamente momentáneamente ya si los pongo así en la mesa parece que tenemos cuatro himnotus ya ay ay no tenemos un montón ¿cuántos himnotus tienen las obras de esta editorial? un montón ya ¿no? es un montón a mi me preguntan y no sé decirte pero tenemos un montón no 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 los cuentes porque son muchos dame caso yo esta mañana estaba diciendo lo que iba a decir iba a empezar el el directo diciendo eh de cabeza los nombres de las obras y tal ¿sabes? en plan de eh la última mujer de la mancha eh eh prácticas mágicas no sé qué 36 1 pero me puse a pensar y digo hostia sí portadas también entología yo que sé yo que sé no sé tenemos no tú todo pero te veo y de rol el de rol ha salido este año y este año ha publicado será una una pista porque como quiero publicar rol y ha salido el himno de rol una señal una señal del destino mira yo también yo también sé más allá de la brecha hacia el resquicio mira se han puesto se han colocado como decía Conchi ¿no? no 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 casi así así eso es tal cual así a ver cosas mecánicas salud mental salud mental no es costumbrismo costumbrismo si espera costumbrismo cifí sería así a ver a ver hay un montón de obras sobre salud mental en este catálogo costumbrismo para acá cifí para acá estoy mirando en la cámara y claro con fondo izquierda sí sí a mí me pasa lo mismo llevo un rato haciendo limpecio porque no y también me he tenido que quitar antes no sé si habéis visto mirad voy a hacer una prueba para que lo veáis en directo esto es lo que pasa cuando intento ponerme el audio del micro que lo escuche yo también ¿vale? o sea que no lo escucheis solo vosotros sino que lo escucheis vosotras y yo va una, dos y tres ahí va venga pues ahora estoy escuchando el audio del el idioticador estoy escuchando el audio del micro a la vez que hablo y como es digital tiene un poco de retardo porque llega al ordenador y luego me lo rebota y en ese por favor di ahora lo de matar bebés os recomiendo encarecidamente que si tenéis que matar algo que sean bebés por favor por favor en literatura a ver voy a quitarme esto porque es un poco difícil dejad dejad de invitar a nuestro editor a que diga frases autoinculpatorias vale la ruida vale ya me lo he quitado ya hablo ya hablo todo lo normal que pueda hablar vale eso es familia es familia del público más allá de la brecha de Naikari Diosdado el del río que le faltaban los demás el del río es el personaje es el personaje mitológico que aparece en esto que cuando sean más de su misma especie serán los del río que serán y vendrán darle a tu cuerpo alegría Macarena vendrán así tú es tú los escucharás de fondo es un libro de terror tú estás tu casa y de repente escuchas de fondo dale a tu cuerpo y te giras y no hay nadie alegría Macarena y van poco a poco acercándose no el del río de Conchi no el del río de Conchi Regueiro María Concepción Regueiro Digón bueno voy a empezar otra vez momento el del río de Conchi Regueiro María Concepción Regueiro Digón como categoría ignotable relato infantil o juvenil o sea en libro infantil o juvenil más allá de la brecha de Naikari Diosdado Innotable como novela corta además novela corta digo si lo digo es porque está comprobado tienen la cantidad de palabras correctas vale no por si os llega esa duda Isla de Eva Duncan Innotable también como novela corta y hacia el resquicio de Celia Corral Vázquez Innotable como novela corta Fight ahora ahora os vais al censo de la población de Pórtico de la Asociación Española de Ciencia Ficción Fantasía y Terror lo hacemos ahora Paula que te parece que seguro que Arvidsson no se ha apuntado Arvidsson y Frozenkai os tenéis que apuntar en la en la web de la EFFT si sigue por ahí Vimes que creo que se fue que nos ponga por favor el enlace tenéis para apuntaros hasta el día 31 de marzo el día de mi cumpleaños no hay que pagar no hay nada que hacer raro simplemente das tus datos te censas y te censas una vez en la vida ya el año que viene cuando vuelva a ser temporada de Innotus temporada de Innotus te mandan un mail diciendo ¿quieres seguir en el censo? pues si quieres no hagas nada entonces una vez que estés censado puedes coger cualquier Obla Obla que se haya publicado el año anterior es decir 2020 el año de la pandemia primer año de la pandemia y nominarla como mejor obra dentro de las múltiples categorías que tienen los Innotus que son unas cuantas si seguís a Celia Corral Vázquez ha hecho hoy una serie de stories en Instagram sobre el tema y si no pues el Twitter de la Asociación Depórtico ¿vale? bueno total que podéis nominar pero tenéis que estar censados censadas o censades así que por favor si estáis cansados cansadas o cansades aguantad un poco más y os censáis ¿vale? aparte de cansados estáis censados y así ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque es importante porque son los premios que tenemos más importantes más buenos y serán mejores cuanta más gente participe en ellos son premios de participación de participación popular es decir los nomina y vota el público que es la la gente importante de la ecuación del libro está el editor y el escritor da igual pero el lector es el que mola pues si el lector te premia joder que guay ¿sabes? entonces como es un premio popular cuanta más gente se apunte y más gente nomine y más gente vote pues más variedad de premios habrá más fácil será que salgan obras importantes o sea obras muy buenas nominadas y más difícil será que según qué personajes que todos los años absolutamente todos los años se hacen un cortijo e intentan entrar en los inotus pero nunca lo consiguen dejen de intentar hacer el sap papis todos los años así que iba a saludarle pero no vale así que es importante para las editoriales pero o sea no nos va a dar de comer no nos va a dar más ventas no va a hacerme caso pero sobre todo es importante para autoras autores autoreses que se reconozca su obra y más en los tiempos de mierda que estamos viviendo así que por favor no os cuesta nada y hacéis un gran favor al al género literario español vale una cosa paula vais a jugar el espatulum ese espatulum el espatulum al final entiendo que no el juego de las espátulas ah no espera que igual no lo he oído todavía cansarse cansarse que es gratis fácil cansarse no ha montado la capturadora mira Lola Latrola ha hablado después de todo un directo Lola Latrola Lola Latroya hemos hablado antes de ti Lola si es que eres tú bueno que oscenseis le he preguntado si van a jugar al espatum porque si espatum lo iba lo iba a hacer una raid esa de anti mosquitos pero no éxito crítico empieza a las 9 a las 9 y media pues no sé depende de a qué hora empiece podemos hacer una raid o no si va a empezar a las 9 y media no vamos a estar aquí mirándonos las caras hasta entonces bueno bueno éxito crítico empieza el stream ¿qué hace? ¿y qué tal? como todo esto es como todo tú sabes oye esta semana ¿qué tal? Celia no me temo que empiezan a las 9 y media hoy Celia tenemos tenemos Rolato Mancher para la semana que viene ¿ya he elegido? oh es un one shot de Saren perdón es un one shot de Saren one shot de Saren deja muy bien Saren que la semana ya tengo el relato siguiente para el relato Mancers pero no lo sabemos no lo sabe ni el editor no no y de hecho tampoco sé la fecha porque no sé cuándo voy a poder streamear pero ah que no era la semana que viene no hay programa a lo mejor la semana que viene no porque son vacaciones y bueno yo prefiero se ha tomado vacaciones o sea hombre y la semana que viene ya veremos la semana que viene hay cuarentena que lo sepáis yo no tú no pero la semana que viene hay cuarentena no has tocado no has tocado ni el otamatone ni nada muy mal a ver si grabo algo con el otamatone que la semana que viene de hecho vamos a presentar vamos a hacer otro especial in notus y lo que vamos a representar va a ser mundos sutiles la antología de realismo mágico que ya lo dije la semana pasada la primera vez que la presentamos mi hijo se hizo mayor durante la presentación porque no sé duró como 14 horas aquello el niño vino papa dame dinero para tabaco de repente mientras presentamos aquello porque estuvieron prácticamente los 20 o los 21 autores autoras hasta luego Celia no estoy haciendo perdón que me entretenía hostia espera pero es que en esa presentación estábamos la gente que ni siquiera salíamos ahí rollo la gente estábamos en segundo tomo puede ser tú también estuviste en esa presentación yo creo que sí yo creo que estaba por algún motivo tú estarías a lo mejor de público no a lo mejor no lo sé puede ser la cámara puesta sí no sería otra sería la de maldita la gracia no 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 debió ser la de presentación debió ser presentación de novedades de Cerbero que estaba o maldita la gracia no pero es que era era videollamada ya de cuarentena claro pudimos hacer maldita la gracia hicimos presentación de cuarentena no bueno hicimos de maldita la gracia no en el sesio sí que hicimos yo estuve yo estuve en una videollamada con Andrea y con Mariana se llama la que hizo la portada Mariana Paloba Mariana Paloba no ha estado ninguna videollamada de hecho que sí que estuve yo con ella si iba a estar en la presentación y dijo que no que no podía al final no estuvo un rato con el video puesto y luego se tuvo que ir madre mía yo quiero cenar gente sí sí bueno hacerle caso a Naikari y cenar cenar gente a ser posible bebés nunca perros oye que ha entrado Lola la trola a decirte mata perros conchi que lo sepa le ha llegado tarde la muerte le ha llegado tarde la información pero bueno eso cenar bebés nunca perros y nos vemos el jueves que viene en los cerros de Úbeda porque yo no voy a ver las procesiones así que estamos al pie del cañón de 8 a 9 en los cerros de Úbeda las procesiones ira ahí haciendo sangre que hay que hay sevillanos viéndonos por favor yo no voy a reírme por el hecho de que lleven dos años sin poder sacar procesiones yo no me río yo no me alegro no me alegro no me alegro no me alegro del sentimiento del dolor ajeno ay es broma amor que bien sepa ah claro Paula es verdad Paula sevillana sí sí pero a Paula a Paula se la suda no yo sé que a ella le gusta yo sé que ella es muy capillita que es muy creyente Paula capillita ella va con la cruz de guía verdad de hecho ella es bueno en fin me voy que me alegro de que no haya semana no digo que que es hora de de ir cerrando que hay que cenar tener cuidado portados bien acordaos de Celia Naikari Eva y Conchi si no os acordáis de que votar nominal en los hipnotus y si no es por eso también os podéis acordar de ella porque son gente chachi y chachi pilingui chachi pilingui ¿cómo era la frase? chachi pilingui chachi pilingui chachi pilingui chachi pilingui chachi pilingui chachi pilingui juan pelotilla será en mi tiempo exacto vale pues nada gente un besito a la peña del chat vamos a darle al botón de finalizar el stream gracias por venir eso eso gracias gracias por venir nos vemos pronto chachi pilingui chachi pilingui chachi pilingui chachi pilingui